¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fons? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí cubriendo la vacante que diría aquel Pero en realidad no estoy cubriendo ninguna vacante Porque esto no es el Bólidos, así que realmente He estado muy cerca De hacer la broma de coger la overlay del Bólidos Y tachar El logo del Bólidos y el de Javi Y poner tu nombre Una pegatina así mal puesta Claro que una pegatina mal puesta, me ha dicho, nah, cojo esta overlay genérica Que hice hace, ni me acuerdo Tampoco hemos preparado esto con mucho tiempo Y directamente Tiramos para la mente con charlita, muchas gracias Oscar por esa Suscripción, os recuerdo por cierto A la gente por aquí, que tengo un sorteito De una camiseta para suscriptores, este viernes Lo lanzamos, ¿este viernes lo lanzamos? Creo que sí Si ponéis el comando camiseta, creo que era este viernes Cuando lo hacíamos Así que nada, yo que sé, también Bueno, no sé si están bien las camisetas, tengo que decir Porque no me ha llegado todavía la mía, a lo mejor luego si está malo lo diré Me tocó a mí el otro día un sorteo de Twitch Por primera vez en mi vida me ha tocado algo ¿De quién? De una cuenta que sigo que regalaban una O sea, que sorteaban una prenda de una tienda de ropa Del Inuar, creo que se llama Y te deja elegir lo que quieras de la web En la Noir, tremendo jugazo, eh En la Noir, ahí Sí Sí, buen extremo derecho del West Ham, sí Eh, joder No, no, pues yo el otro día sorteé uno Con esta gente Pero tengo que decir O sea, quiero decir, yo lo digo O sea, esta gente lo ha pagado, eh Me han hecho el típico trato de Que no sé si a ti te haya alguno, Adri Yo creo que a ti también te habrán llegado de esto, ¿no? Porque tienes tus seguidores Las típicas de Hazte un sorteo Dices que me sigan en Twitter Y te doy una camiseta y tal Es la típica cosa que digo, a ver, yo beneficio con esto Cero unidades Porque de hecho no me gusta poner ni que me sigan Pero coño Si alguien de los que me siguen Se puede llevar una camiseta Pues la venta de puta madre Digo yo, ¿no? Daño no hace Así que Es maravilloso, oye Claro, o sea que ya está Por eso ya os digo Cuando me llegue la camiseta Que me dijo el hombre que estaba enviándola hace una semana Y tal Cuando llego el diré Si es buena, si es mala o tal O sea, con cero Con cero unidades de Si al sacarla de la caja se deshilacha Yo no la regalaría, eh Llámame, loco Claro, o sea, quiero decir A ver, es gratis, ¿no? O sea, tampoco tal Pero sí que yo soy el primero que le digo Oye, pues mira, chicos No hacemos más sorteos con esta gente, ¿vale? Normalmente Me gusta tener la camiseta antes, eh Y comprobarlo Pero como Como no era pagado O sea, quiero decir Si a mí me hubiera pagado Se hubiera dicho Toma este dinero Y tal Digo, no, vale, espera Si voy a aceptar dinero Quiero ver que a la gente Si alguien te quiere comprar algo Que sea de calidad Si has regalado Yo qué sé, ¿no? En fin Adri, creo que te tengo que decir Hasta feliz año Porque no hemos hablado en todo el año ¿Puede ser? No, sí, a ver No estoy seguro Han pasado tantas cosas en este 2022 Creo que sí hemos hecho algo Antes de empezar la temporada Pero la verdad Memoria me falla muchas veces Entonces Pero vamos Igualmente te felicito el año En 11 de abril Perfecto Más vale tarde que nunca Hoy vamos a hacer con Adri Como decíamos antes ¿Vale? Como estamos colaborando Por cierto, confirmadme Que Adri se le escucha bien Yo creo que se le escucha bien Vamos a hablar un poquito De la actualidad Del mundo De los bólidos No, de los bólidos No, de los automóviles ¿Vale? En este caso Para respetar Pero vamos a hablar un poquito En el robo Porque además Lo que mola de Adri Respecto a Javi Es que podemos hablar De indicar de verdad Porque él sí sabe O sea Podemos Podemos hablar De indicar de verdad O sea Como que le descolocaba Decía que no Que no entiendo De indicar Que por qué me preguntas Y ahora ya tira pa'lante Claro Esto la atípica Ya que estoy en el convento Pues va adentro Aquí la movida Es que Adri Como hice uno por el chat Es experto en motorsport Pero de verdad O sea De los que manejas De los que manejas De todo Sí Adri Se hace lo que se puede Y si no finges De puta madre Permíteme felicitarte Imagínate Yo siempre digo La atípica Que a lo mejor Yo sé que de ciertas categorías Me podría inventar los nombres Y hay una parte importante De la gente que lea O escuche eso Que no me lo va a discutir La mitad de tu timeline O sea Yo me meto a tu perfil de Twitter Y la mitad de tweets Me los puedo creer Sin saber de qué me estás hablando O sea Que espectacular Pero bueno Vamos a hablar Bueno lo primero Obviamente Del gran premio de Australia Que es lo más reciente Que tenemos Esto al final Gira más en torno A la F1 Que al resto de competiciones Del motorsport Un poquito un programa F1 centrista Vamos a decirlo Adrián Vamos a ser Vamos a reconocer Que este canal Por el resto de categorías Pues hombre También Pero Bueno Alex Palo ¿Sabes que tu ya vi Que Alex Palo Me sigue aquí en Twitch? Ahora me siento mal Imagínate que me está viendo Ojo Imagínate que me está A mí me siguió hace poco Tuve que hacerle un documental Para que me siguiera Pero bueno Hostia Pues yo tuve que decirle a Javi Que hablar al indicar Con eso ya Joder No sé Te salió mejor el intercambio Ahora en serio Es un puto craco O sea A mí me parece Más allá de como piloto Que evidentemente O sea Ser campeón de indicar Cero broma con esto El tío se nota Que es un tío Que maneja redes sociales Que entiende que es cercano Con la gente No he hablado con él en persona Pero se le ve Un tío de puta madre Nativo de redes Que esto es importante No nativo digital Sino nativo de Utilización de redes modernas Entonces eso Eso es una ventaja muy chula Totalmente Muchas gracias Pixels Por los 50 bits Pero bueno Vamos a hablar Insisto De Formula 1 Primero gran premio de Australia Luego Hablamos de algunas noticias Porque hay Una movidita extra Por ahí interesante Eh Ah Igual Luego lo hablamos Luego lo hablamos Tranquilamente Vamos a empezar Si quieres por el gran premio de Australia Adrián Eh A ver Quiero empezar antes de hablar de la carrera Como tal del circuito Porque Esta remodelación Yo he hablado mucho Durante esta semana anterior A mí no me ha terminado de convencer O sea Quiero decir Sobre el papel Había cosas que me gustaban Y cosas que no Y creo que hay aciertos y errores Ni todo está bien Ni todo está mal Vale A ver No sé por dónde íbamos Estaba preguntando por la remodelación La remodelación de Australia Creo que tiene cosas buenas y cosas malas Para mí Resumen rápido Cosa buena Eliminar la 9 Sí que creo que ayuda Que esa zona sea más rápida y más a fondo Cosas malas Redondear la 3 Creo que hemos perdido un punto de frenada Que era bastante chulo Cuéntame O sea Creo que lo que se buscaba básicamente Que era generar más espacio en la 3 Eh Para facilitar las maniobras de adelantamiento Le ha quitado un poco Le encantaba que tenía la 3 ¿No? Que era esa pura de frenada Veniendo de una zona muy rápida Con DRS Bueno que ya sin DRS era desafiante ¿No? Pero que requería Siempre daba también opción A un contradelantamiento Luego en la curva de esas izquierdas del parking Y ha perdido un poco ¿No? De esa dificultad Creo que la curva Ha sido de acuerdo Pero sí O sea Yo creo que además el cambio de la 9 Era bastante Le venía bien para romper un poco La monotonía a Australia De acelerar, frenar, acelerar, frenar Creo que que tenga toda esa sección rápida Sumado a la chica rápida Después pues le da un poquito más de carácter Y dejó alguna que otra pelea interesante Pero sí En realidad sí que creo que eso Es un poco cal de arena Los cambios Sí, sí, sí Luego el resto también Curvas más redondeadas ¿No? También la antepenúltima curva La redondaron un poquito Pero bueno O sea no me afectaba tanto Porque yo creo que no he visto Un adelantamiento desde que nací Y luego la 11 Sí que creo que también es un acierto positivo ¿Eh? Hacerla más cerrada Lo que pasa es que no ha dado nada de juego O sea al final no hemos visto Casi ninguna maniobra ahí Y parecía la curva donde clavar el coche ¿No? O sea Ha habido más fallos que adelantamientos ahí Sí No tengo muy claro por qué Sinceramente Creo que A lo mejor tiene que ver Con cómo funcionan ahora los coches Con el tema del drag A nivel de velocidad punta Que ya vienen bastante descargados de batería Ahora con la nueva 9 rápida Y eso quizás hace que pierdan un poquito De velocidad punta llegada ahí ¿No? Creo que a lo mejor Es consecuencia directa de eso Porque realmente no hemos visto En otros años sí que salían a medios intentándolo ¿No? Metiendo un poco de coche Incluso a veces sacando fuera un piloto de pista Pero en este caso Si ha habido alguna maniobra Yo vámonos no la recuerdo Sí, sí Igual han hecho todo tan a fondo ¿No? Que cuando llega el punto de frenada Ya van sin energía como tú dices Para clavar el coche Y tirarlo Muchísimas gracias Más pollo Pero esa es suscripción Sí, sí, sí estoy de acuerdo Pero bueno que en general O sea tampoco hay que servir nada Yo pensaba que me iba a gustar menos todavía Pero hay que decir que Que ha habido Una carrera en general Para mí Divertida Bien de 6 Probablemente sea la carrera más floja De la que llevamos este año Pero joder Te decimos con sangre Que este sea el nivel más bajo De las carreras También te digo Pero o sea Yo vi un montón de gente Hablando de esta carrera Como si fuera Francia 2018 A mí la gente Poco menos que alguno Me ha querido encarcelar Por decir que no Me pareció bien divertida A ver que igual la gente Por divertida Entendió que estuve yo Saltando en el sofá Como un animal salvaje ¿Vale? No vale Divertida me refiero a un 6 Un 6 y medio No hemos tenido Es cierto que ha lidiado el eclecto A la carrera Pero ha habido un momento En el que llegó a estar amenazado Por el liderato Has tenido duelitos En esas zonas Digamos De zona del top 10 Abandonos Circunstancias Algún movimiento También de posiciones Un par de maniobras Muy chulas de Checo Pérez Sobre el Mercedes de Hamilton Si no recuerdo mal En la 9-10 En la chican rápida Hostia Muy buena por ejemplo O sea creo que Sí Creo que fue una carrera Que insisto A ver que Yo como puse divertida Igual la gente Algunos se pensó Que yo por divertida Entiendo Abu Dhabi 2021 La última vuelta ¿Sabes? No vale Para mí eso es apoteósito Pero Claro Cada circuito Hay que evaluar un poco En su contexto Y joder Australia sabemos Que no es el circuito Más No es el circuito Más exasperante Digo Más emocionante De la historia O sea A lo mejor es que la gente O no ha visto O no recuerda carreras en Australia Pero nos hemos comido Cada añordo En este circuito Que realmente Tener Algo Había cosas que ver Siempre en cada momento Ya fueran persecuciones Ya fuera Había ciertos momentos De tren de DRS Que eso quieras que no Cuando se genera Es una mierda Pero Vamos Yo en general Estuvo entretenida Creo hasta muy cerca Del final Sí que hubo un momento Ya las últimas 10 vueltas Que había como diferencias Muy consolidadas Pero El resto del tiempo Bastante bien Sí Una carrera de Joder Que nos hemos fumado peores Vaya No está en el topo Más bajo que yo he visto Vaya A lo mejor a la gente Le bajó un poco El hecho de tener De que se fuera Sainz Tan pronto Y de que Alonso Estuviera hundido En la miseria Estratégicamente También puede ser Vamos a empezar Hablando por los españoles Si quieres Porque además Como a mí muchas veces Me gusta empezar Atrás y hacia adelante Pues mira Esta vez Esta vez más que nunca Por desgracia Porque vaya fin de semana Adrián Yo No sé si opinas Como yo en este caso Deberías Porque si no Te quedas fuera la llamada Considero En general Ahora en serio El fin de semana Olvidémonos de la clasificación Que sí que creo Que es mala suerte De los dos Al final A Fernando Se le rompe el coche Cuando tenía ritmo Para top 4 Y Carlos Sainz No consigue marcar Un tiempo más decente Justo en la vuelta En la que se le anula Por la accidente De Fernando Alonso Y su último intento Es solo una vuelta Llevaba todo el rato Preparándose dos Tal Y tampoco lo clava Entonces Quizá es un poquito También falta de tal Pero bueno Mala suerte Especialmente en los dos Yo creo que en el sábado Podemos estar de acuerdo Pero en el domingo Yo ya no te compro El discurso de mala suerte A ambos Mala suerte tuvo Fernando Alonso Creo Porque Sí que es estrategia Y el certificado y tal Ahora lo hablamos Pero creo que lo de Carlos Sainz No es mala suerte Es una mala carrera Probablemente su peor carrera Desde que está en la Fórmula 1 Si me pregunto La salida Es verdad que el problema Del anti-stall Es por el volante El cambio No sé qué tal Olvidarte de que tienes El mejor coche entre manos Y que en esa carrera Es que era de quedar Segundo, tercero fácil Fácil Por el ritmo Y es que Y además Él te lo reconoce O sea que sí Que el tema del volante Y todo lo que tú quieras Pero que el error es suyo Y que A diferencia de otras Muchas personas No han intentado Poner paños calientes Totalmente Un aplauso aquí Para Carlos Sainz Que el tío Es verdad El de la salida Yo compro Que es un error de hardware Te puede pasar Que te salte el anti-stall Es verdad que eso pasa Pero el accidente no Y O sea Porque siempre decían No es que a lo mejor Se la ha desconfigurado No sé qué Bueno, historias Al final Yo creo que Ha sido muy frustrante Porque joder Hasta la Q3 Estaba pintando a ser Un fin de semana De bandera realmente Y luego como se Se empezó a desmoronar todo Progresivamente Con una avalancha de nieve A raíz del puñetero problema Que tuvo Alonso Que luego al final Pues hizo un poco De efecto cascada Y bueno Pues Sainz evidentemente Es lo que decías Tenía coche para bastante más Es cierto que quizás Haber perdido tantos puestos En la salida Con neumático duro Mientras que Alonso Por ejemplo No los había perdido Yo creo que eso quizás Le puso bastante Bueno, por el problema que tuvo Pero le puso bastante nervioso Yo creo Era mucha posición a recuperar No sabes hasta qué punto Vas a poder avanzar mucho En Albert Park Si no es por estrategias Y le pudieron las ansias Yo creo Y eso al final pues Es una oportunidad perdida Porque yo creo que Sainz Hasta Q3 Tenía un ritmo Para estar en primera fila fácil Y peleas la victoria Al final La movida de tener un coche Para ganar el mundial Y la diferencia Entre esos grandes pilotos Y los pilotos Con potencial de campeón del mundo No digo que Carlos No lo sea a día de hoy Yo no me atrevo a decirlo Porque Carlos me ha callado La boca muchos años Siempre me ha sorprendido Para bien Pero es verdad que Un piloto tiene que saber Adaptarse a lo que le toca Y evidentemente La situación del sábado Es mala suerte Salir décimo No era una carrera Para salir noveno Evidentemente Con el ritmo del coche Y con el ritmo que él marca En clasificación Pero si las circunstancias Te ponen ahí Tienes que saber Tener la calma De maximizar puntos Yo por ejemplo Pongo el caso De Luis Hamilton No tiene un coche Para ganar el mundial Pero está sabiendo adaptarse A las posiciones Que le toca pelear El otro día supo adaptarse A zona media El otro día supo adaptarse A salir muy atrás Bueno quedar décimo O sea Sabe Sabe dónde le ha puesto La situación El año pasado Cuando tenía que cambiar Motor o tal Salía muy atrás Pero sabía adaptarse O sea Al final te tienes que poner Donde te coloca El sábado Y saber cómo plantear la carrera Una carrera que te ha tocado Salir detrás del top 10 Pues sabes que tienes Que ir a minimizar daños Entonces creo que Carlos aquí Se puso muy nervioso Porque evidentemente Es que Leclerc está Prácticamente imbatible Está firmando Un inicio de temporada Casi perfecto Y entiendo que eso Te pone nervioso Pero le faltó calma Porque al final El fallo es evidente Que es de falta de calma Es querer hacer un exterior Mantenerse por fuera Con un hash Creo que estaba peleando Y es verdad Que es una zona Del calendario Que cada vez queda menos Donde si cometes un fallo Te quedas fuera Y se enganchó en la grava Y hasta ahí La carrera de Carlos Sainz Entonces Yo confío todavía En Carlos para el Mundial Ahora si quieres Tenemos este debate Pero Desde luego Como siga tardando Más de dos o tres carreras En ganar a Leclerc Se le pone fea la cosa Desde el propio equipo Vale Si Yo supongo Que como Tal y como están Los plazos ahora mismo Probablemente Monaco va a ser Su última oportunidad De dar un golpe Encima de la mesa El propio Monaco Precisamente De lo contrario Le das Imola Miami Y Monaco Y España un poco Yo creo que Esas cuatro carreras Es donde se va a terminar De determinar Que lugar ocupa Sainz Respecto a Leclerc Que es margen suficiente Hay circuitos de por medio Que le deberían ser Estimulantes a Sainz Donde deberían pasar cosas Porque Miami Es un poco incógnita Y Monaco También es un sitio En el que Dependes mucho De la cual Y de como salgan Depende de cosas en carrera Que a lo mejor También puede ser impredecible Entonces yo creo que Una vez hayamos terminado Con Monaco Se pueden ir Viendo Hasta que punto Sainz va a tener Que plegarse A ser segundo De Leclerc Simplemente Que no creo que afecten Más que si Estás en una posición Favorable Déjale pasar O Condiciona tu estrategia A beneficiar a Leclerc Esa es otra La típica de botas La típica de Quédate en pista Yendo primero Aunque no te favorezca La esta Relentizas un poquito A Verstappen En este caso Que sería otro Gran protagonista Que ponemos todos Y en lugar de quedar Segundo Va a quedar cuarto Pero Quizá no tan Tan drástico Al principio Porque a ver Quedan muchas carreras Incluso después de Monaco Pero Por ahí Yo creo que ir a los tiros Si no consigue Al menos recortar Un poco de la distancia Con Leclerc Si 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 Al final es Es una situación En la que Carlos No ha estado todavía Porque Esto vamos a dejarlo claro El meme de Carlos Barrichelo Perfecto Muy gracioso Tiene cero unidades de sentido A día de hoy Todavía no ha tenido que hacer Una función de segundo piloto Carlos Sainz Lo más que ha tenido Es el año pasado Al igual que Leclerc Alguna vez también La típica de Voy un poco más rápido que tú Déjame pasar Y hago una discusión De Oye que no me ha dejado pasar esta Pero no ha hecho labor De segundo piloto Carlos Sainz Desde que fichó por Ferrari Y ahora mismo Lo único que le está pasando Es que está quedando por detrás En las dos carreras anteriores De su compañero Inmediatamente detrás Que tampoco está mal Si tú te esperas Eso que es ser campeón del mundo No pero bueno Y en esta carrera Es su primer fallo Desde que fichó por Ferrari O sea es el primer abandono De Carlos Sainz Desde que fichó por Ferrari Entonces se lee de cada barbaridad De cada Es que Carlos está nervioso Es que no vale para llevar un Ferrari Es que van a subir a Mick Schumacher Que hombre Igual no hay que sacar un fact Cada 10 minutos Quiero decir Y menos una temporada De 23 carreras Si sobre todo Si ese fact incluye Subir a Mick Schumacher Al Ferrari Que yo creo que todavía Está Mick Schumacher Haciendo una temporada apoteósica Con Kevin Magnussen Que hace 10 minutos Estaba viéndose todo Netflix Se pasó Netflix hace 3 semanas Y ahora le está ganando O sea En las dos primeras carreras Por lo menos Cuando el Haspo es competitivo Entonces Y habría quedado Planteada tercera No había sido por los neumáticos Pero sí O sea al final Es lo que decimos Yo creo que hay que Plantear la temporada Con una perspectiva más amplia Son 23 carreras Es mucho campeonato Es decir Con todo lo que parece que llevamos Aún nos queda todo un 2012 Por delante A nivel de cantidad de carreras 19 en principio Vamos a ver si 20 Luego hablamos si quieres De rumores de De circuitos que pueden entrar Porque yo creo que eso Si se va a sustituir Si o si Dudo mucho Yo lo daba por hecho Pero sí básicamente Yo os he pedido Que quedan 20 carreras Aunque en el calendario oficial Ponga 19 Porque doy por hecho Que va a entrar ahí Ya veremos Ya veremos cuál Pero eso No doy por muerto A Carlos Saiz Por el mundial Y luego hablamos De otros pilotos Que no doy por muertos Pero hablando luego De Fernando Alonso De otro piloto español A ver Yo aquí Yo creo que veo mala suerte Yo sí creo que aquí Había ritmo Creo que Es una estrategia arriesgada Salir con duros A buscar el safety car En la vuelta Que mejor te venga O alargar tanto la parada Es complicado Pero Yo aquí veo Un problema grave Con el Alpine Me recuerda un poco A ver si tú opinas Como yo Un poco más exagerado ¿No? Pero aquel Haas de 2018 Me explico Es un coche Que clasifica muy bien Muy rápido Una vuelta Pero tiene un problema De degradación De neumáticos Gravísimo Gravísimo Y en carrera Eso es mortal Los neumáticos duros Le empezaron a fallar Alonso A las ¿Cuánto fue? 30 vueltas 25 30 vueltas Por ahí Incluso con dos periodos De safety car Es que es bastante grave Esto Entonces al final Tú puedes tener un coche Muy rápido Y esto le sumas La fiabilidad Del coche Que también le ha fallado A veces Y joder Adri Panorama feo Porque Si consumes tanto Los neumáticos Suele deberse A diseño de coche Sí Ese es un problema Que por ejemplo Mercedes no tiene Y se han quejado Alguna vez De ciertos problemas De graining En los neumáticos Pero no pierden Tanto rendimiento Como pierde al ping Cuando avanzo en el stint Y esto probablemente Contra un equipo Con el que te vas a tener Que jugar El P3 en constructores Seguramente a lo largo Del año Pues es Es un factor Que tienen que arreglar Cuanto antes Es evidente Y a ver Pues es que Yo creo que El problema con el Lo de Alonso Este finde Es que da mucha rabia Que por una vez Desde que Desde que se Determinó que Plutón No era planeta Que está Alonso En posiciones de hacer pole O en cerca de hacer pole O en posición de hacer primera línea Que yo creo que lo realista Habría sido un top 3 En clasificación La verdad No nos pongamos arriba tampoco Que se podría ir Con a Pérez O a Sainz A lo mejor sí Está de acuerdo Sí O sea Por un top 3 en quali tenía Y que en el momento decisivo Te falla el cacharro Pues en verdad Es una lástima Y luego a ver Al final me encaja La estrategia Que luego decide El para carrera Porque si vistes La entrevista posterior A la clasificación La opinión que tiene Alonso Es que mira Estamos para estar arriba Es que ahora mismo A mí un P10 Es que esa es la clave Y hay gente que no está Es eso Fernando pasa de ser séptimo Pasa de ser octavo Es que quiere ir a cada carrera A ver si rasca un pole Por sobre todo Cuando ve que el coche puede Cuando ve que el coche puede estar ahí Que esta vez podía estar ahí No es lo mismo estar P10 Cuando sabes que el coche Da para P9, P8 Que cuando sabes que el coche Da para estar en top 4 Y por eso Es la boga por esa estrategia Claro La estrategia era pensar en No, no Es que quiero ir a lo grande Quiero ir a por un top 5 Mínimo A lo mejor el podio no siempre es posible Pero un top 5 De hecho Esteban Ocon Que luego en el mundial Claro, va por delante Esto es lo de siempre Que a veces en Fórmula 1 Cuesta analizar un piloto Incluso comparándolo Con su compañero de equipo Porque No creo que Esteban Ocon Está haciendo una temporada Veintipico puntos mejor Que Fernando Alonso Bueno, no sé cuánto lleva Creo que lleva Doce o trece más No sé cuánto lleva Y en esta carrera Esteban Ocon Que es mala Para mí es una carrera mala De Esteban Ocon Habla de que el coche corre Porque al final quedó séptimo Octavo durante casi toda la carrera Detrás de un Alex Albon Con un Williams Y con neumáticos duros Al que fue incapaz de adelantar Y para mí Una carrera mala De Esteban Ocon Hace que el Alpine esté séptimo Quiero decir Esto hace pensar Que realmente Alonso En esta carrera Podía haber hecho Cuarto O tercero Es que yo creo que esta carrera Adrián Era para el podio de Fernando Para mí esta carrera Era Lo estaba comentando el otro día Con gente Un Qatar 2021 A nivel de cómo estaba el Alpine Respecto al resto Y de lo que se podía obtener Por delante Diferencia con Qatar 2021 El coche destruye las gomas Entonces Incluso estando arriba Habría que haber visto Como en una estrategia normal De Alpine Cómo habrían reaccionado Primero a obtener los medios Durante ese primer stint En comparación con el resto Y a final de carrera Cómo se habría comportado El neumático duro Pero sí que es evidente Que al menos en velocidad Al menos en Australia Que hay que ver si esto Se mantiene la tendencia Y los rendimientos Siguen fluctuando en Imola Que esto parece ser Que podría ser así Si se mantienen Esta dinámica En ciertos sitios Va a haber que aprovechar Y pescar esas posiciones Lo decía el propio Alonso En alguna tendremos que tener Muchísima suerte Pues esta era una oportunidad Tiene que tener muchísima suerte Ha salido Casi todo lo que podía salir mal Ha salido mal Realmente para acabar Donde ha acabado Alonso Y habrá que ver Y habrá que confiar En que la línea de evolución Y que sobre todo Los circuitos Como son la arquitectura De los circuitos Respecto al Alpine Les beneficie Porque yo creo que Imola Podría ser en ese sentido Algo relativamente similar A Albert Park Pero claro Diferente a asfalto Con mucho menos agarre Un poquito más de margen Para error también Que esto también beneficia Cierto tipo de coches No sé Ya lo veremos Cuando llegue Imola Pero bueno Es una oportunidad perdida Yo creo Si yo creo que vamos a ver Un buen Alpine Aquí en Australia Vamos a ver un buen Alpine Cuando llegue Monza Vamos a ver un buen Alpine Creo que es un coche Muy rápido en realidad Al final El récord del sector 2 Que tenía Fernando Durante la clasificación Que creo que lo mantuvo Durante toda la clasificación No se le llega a quitar Ni la vuelta a la pole Habla de la zona más rápida De Australia La que es prácticamente A fondo entera Entonces eso habla muy bien En velocidad del Alpine De Alonso Ahora igual en Mónaco Esto es un drama ¿No? Puede ser un drama en Mónaco Porque de hecho Ya el año pasado Fue bastante malo Mónaco para Alpine Entonces contemos Con que igual En Mónaco no Pero bueno Hay más circuitos Del estilo rápido Que del estilo lento ¿No? En este calendario Así que Sí bueno También depende Porque pensemos por ejemplo Que si el equipo Que si los problemas De Bahrein Se han empezado a invertir A nivel de lo que es potencia Y el paso por curva Realmente lo que afectaba A la Alpine Era las curvas lentas Lentas De lo que no había mucho En Albert Pal De lo que no había mucho En Arabia Saudí Y eso En Mónaco Hay bastantes Entonces si no se trabaja En ese apartado Pues muy probablemente La Alpine En un circuito como Mónaco Las va a pasar canutas Sí sí Pero bueno Todo esto ya será Miradante Yo aún así Soy optimista En el análisis A futuro de Alpine Me preocupa más De hecho Bueno el problema de febilidad Lo que más obviamente Si se te rompe el motor Es que togas por culo O sea ya está O sea no vamos a Andar por ahí Pero me preocupa más El tema del desgaste de neumáticos Que el tema de la velocidad del coche Porque creo que el coche es rápido Adrián Es que creo que el coche está bien Y al final yo creo que Con un coche rápido Aunque le falte fiabilidad Si algo tiene bueno Esta reglamentación Es que están congelados Los motores hasta 2025 Y puedes mejorar la fiabilidad No puedes añadir potencia Entonces Sabemos que Hay un perfil determinado De circuitos Donde el Alpine Va a sufrir por entrar en Q3 Y va a haber otro Donde no va a estar muy lejos Ni del Red Bull Ni del Ferrari En rendimiento a una vuelta Entonces ahora solo queda Extrapolar eso al domingo Pero si Es cuestión de encontrar Un poco el término medio Que nos sitúe realmente Donde está el pinco Respecto al resto Porque estar entre ser El tercer coche Cerca del segundo Y ser el quinto o sexto Hay mucha variación ahí También dependerá mucho De cómo evolucionan El resto de equipos Porque claro Es que ahora llegamos A otro circuito En el que va a haber Una entrada de paquete de mejoras Mucha gente va a tres cosas Ahí mola Uno de ellos Mercedes Uno de ellos Mercedes Que yo por ejemplo Yo no doy por muerto Viendo lo bien Que están minimizando daños Estas tres primeras carreras Yo no doy por muerto Ni a Russell y a Hamilton Para el mundial todavía Quedando 20 carreras Todavía no los mato Es que Russell está segundo Por eso Por eso Russell está segundo Y Hamilton está por ante Hamilton no está por ante Verstappen No, no llega Porque tiene una victoria Verstappen Entonces Hamilton tiene Un tercero y un cuarto puesto Puede ser que sí 12 puntos 10 No, 22 No, no, no me sale No las cuentas No, 15 Ah, no, 15 y 12 Sí, sí, está por delante Hamilton De Verstappen Si no me equivoco Al cual Y además el punto De la autoridad Décimo Sí, sí, sí Está por delante O sea, quiero decir Fijaos El panorama Que Mercedes En el peor momento De su historia En la era híbrida Está Russell y Hamilton Por delante de Verstappen Y segundos en constructores Es que Hay una cosa que tiene Que tiene el Mercedes Que nos están teniendo Otros equipos De esas zonas Que es el tema De la fiabilidad Y O sea Único equipo Que no ha abandonado todavía Ninguno de sus coches Les está fallando Les está fallando La velocidad Por tener que sacrificar La eficiencia aerodinámica Por el tema del port poisoning Pero sabemos que el coche Termina las carreras Entonces También es cierto Que no estamos viendo Al Mercedes Al tope de su potencial Que entonces había que ver Cómo reacciona La fiabilidad a ese hecho Pero bueno Tener un mejor coche No solo es tener un coche más rápido Sino que tener un coche Que te termine la carrera Pero si no la terminas Da igual lo rápido que seas Y ahí es donde De momento en ese apartado Están aguantando El chaparrón Básicamente Y yo creo Adri también Que es un poco Yo en el año 2020 Comentaba mucho Que Racing Point Fue un equipo pequeño Con un coche grande De repente Se contaron un coche grande Pero no sabían gestionar A la hora de hacer estrategias A la hora de De gestionar Los egos de los pilotos De los duelos Tal No sabían Muchas veces Se cometían errores tontos De no saber Pues gestionar máticos Tal Y este caso es al revés Mercedes Es un equipo muy grande Una estructura muy grande Con un coche mediano Y están sabiendo optimizarlo Al máximo Están sabiendo maximizar El rendimiento de este coche Y saber gestionar muy bien Los pilotos Mira otro día Que poquitos problemas Estuvieron decirle a Lewis Hamilton Me da igual que sea Lewis Hamilton Me da igual la cantidad De mundiales que tengas Tú vas Te quedas detrás de Russell Porque ahora mismo El que está en podio es él Sí Espera un segundo Creo que se me ha congelado Sí Se te ha congelado la cámara Me iba a decir O me estás prestando Muchísima atención O se te ha congelado la cámara Por cierto Creo que ya se me ve Hola ¡Hombre! Adrián ¿Qué tal amigo? Estamos de vuelta Pues eso Que al final Es un poco La cuestión de trabajo interno Del equipo De cómo gestionas Depende Qué aspectos De nivel de estrategia De Ya Pero también Todo el vehículo también Porque no es lo mismo Que un equipo De zona media baja Un coche rápido Por X o por B Que lo tenga un equipo Con los recursos Con la Con cómo tienen engrasado Todo que tienen en Mercedes ¿No? Digamos Y esto al final se nota Es la diferencia Entonces yo creo que Mercedes Está en condiciones De sacar un poquito más de partido Un cuarto o tercer coche Otra cosa Es que Si no solucionas El problema del Port Poison Han tenido Una relativa suerte Entre comillas En estas primeras carreras Que otras no van a tener O sea Ese coche en velocidad Estaba para hacer séptimo Y octavo este fin de semana Sí, sí Es un coche Que le cuesta mucho Lo que pasa es que a lo mejor No tiene problemas Delgaste de neumáticos El tener fiabilidad Y tal Pues les ha hecho ponerse Pues son muy interesantes Y también Fue interesante ver Como el otro día Es Russell El que Un poquito por el azar Del safety car Se mete en zona de podio Y Mercedes le hizo A Hamilton En vez de acuerdo Que es a Hamilton O sea Quiero decir Está empezando la temporada En este momento No estás por delante Te quedas detrás Que esto Desmiente el mito Y la tontería que pasa Todas las pretemporadas ¿No? De Oscar Russell O X piloto Que ponen al lado De un campeón del mundo Tienen el contrato puesto Que no le puede ganar Ese tipo de tonterías Por si acaso hace falta Otro ejemplo más No Vale Eso se decide Cuando va arrancando La temporada Por eso hablábamos antes De Seiz y Leclerc Y llega un momento En el que Hostia Es que ahora ya no Ya no vale Que seas más rápido Es que ahora La movida es que tú No tienes opciones de mundial Y este sí Entonces Aparta Hay que decir que Hamilton por la radio No estaba Particularmente satisfecho Pero si te fijas No con el hecho De la mala parada O de que la estrategia De esa líder Serrana por el safety car Sino con el hecho De que Russell Estuviese delante O sea Era eso particular Lo que le estaba ahí Tocando la polinga Me estoy poniendo En una situación complicada Dijo Como Sí 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 porque Sabe Yo creo que Hamilton en el fondo Sabe Que Si es Botas El que está delante No pasa nada Porque a lo largo De la temporada Sabe que le gana Pero sabiendo Que Russell Yo creo que tiene Más dudas Yo Soy de los que creen Que Russell Le puede hacer cosquillas De hecho Se está haciendo En Arabia Saudí Fue claramente mejor Tanto en clasificación Como en carrera Russell que Hamilton Muy raro Ese fin de semana De Hamilton en general Y aquí Es verdad que es el azar El que le coloca En esa posición Pero muy cerca A Russell De Hamilton Igualmente Sí En todo rato Está aguantándole el ritmo Bastante cerca Siempre a unos Dos o tres segundos Aproximadamente Si no recuerdo mal Y al final Está en posición De aprovechar ese Ese virtual O la parada que hace Creo que es entre virtual Y safety car Para ponerse por delante Y oye pues Bien empleado O sea es un podio Con toda la ley Además el primer podio Legítimo de George Russell En la Fórmula 1 Recordemos Esa frase he dicho yo también El primer podio El primer podio digno Dije yo Sí sí Porque el otro Es el de la no carrera Realmente O sea que es mejor Mejor resultado Y a menos Bueno A falta de De que le ha enclascado Un Mercedes Que no es el Mercedes De los últimos ocho años Al menos está sabiendo Sacar partido Poco a poco Y si Mercedes Encuentra la dirección Se van a acordar mucho De esos 37 puntos Que tiene al principio De temporada Es que al final Esa es la historia Que imagínate que Mercedes Que yo no lo descarto Insisto porque es Mercedes De otro equipo O sea de Alpine Te digo que me costaría Mucho creer Que vayan a tener Un coche ganador ¿Vale? ¿Por qué no? No tiene ese background Detrás que te haga creer Que esta gente puede De repente A mitad temporada Arrancar de esa manera Pero joder Mercedes Sí, Mercedes Ha ganado toda la credibilidad Posible Después de ocho años De dominio absoluto Entonces Si de un equipo Me creo que No se van a conformar Con estar aquí Que pueden dar Un girito al coche De ganar Cuatro o cinco décimas Son ellos Es que Pensemos una cosa Voy a poner un caso Traumático de ejemplo Pero Os acordáis todos De los 40 puntos De maneja que tenía Alonso en 2012 ¿Vale? Y a donde se fueron Esos 40 puntos En cuanto Mercedes Enganchó tres o cuatro Carreras de De carrerilla De estar arriba Y que con un solo abandono Con un solo error De Ferrari Esos 37 puntos Se convierten en 12 O en 15 Y ahí ya se cambia Por completo El panorama del campeonato Entonces Yo no sé dónde he leído Yo por ahí Lo que bueno es que Donde has dicho Mercedes Era Red Bull Pero sí, sí Exacto, sí, sí O sea Me habéis entendido el ejemplo Sí, sí, sí A poco que Que pase eso Ya Es que no sé He leído en Twitter Alguien que decía No es que el campeonato Está ya difícil Que lo pierda Leclerc Pero Hay que decir Si la tendencia Es así Sí, evidentemente Si cada dos carreras Me está para abandonar Y Carlos Sainz No termina de adelantar Leclerc Por supuesto Que está chísimo el Mundial Pero Pero lo que tú dices Pero lo que tú dices Es que La temporada Es que Queda 20 carreras Van a pasar tantísimas cosas O sea Que todavía Todavía hay mucho Tablero De Crash Olver Eso es Eso es Al final Es un Es un Es clave O sea Es que es clave Lo larga que es la temporada Obviamente tenemos que Hablar cada fin de semana Lo que pasa Y hacer lecturas Y está bien Hacer lecturas No es un problema Pero calma O sea No se pueden sacar Conclusiones ya O sea No puedes Ni matar a uno Ni darle el título A otro todavía Es muy truco A ver Por poder puedes Otra cosa es que No se aprecias Claro O sea Tú puedes apreciar Lo que quieras Y ahora mismo Es lógico Yo mi título De los apunters De este fin de semana Fueron Es Leclerc imbatible Como preguntado Porque Da la sensación De estas tres carreras De que coño No hay ningún piloto A su nivel Salvo Verstappen Cuando el coche le respeta Pero no creo que O sea Lo lógico es pensar En una temporada normal Pues que Leclerc tendrá Tenga menos ritmo Que Carlos Saiz Como pasó el año pasado Tendrá sus cosas Y que Red Bull Que vamos ahora Si quieres con ellos Van a mejorar Esos problemas Que tienen En el sistema De gasolina Porque es curioso Que no es lo mismo Que les pasó en Bahrain Según dicen Desde el propio equipo Pero si es Lo mismo Me refiero Es otro problema El sistema de gasolina Pero un problema nuevo No exactamente El de Bahrain Que es Hostia ¿Cuántos problemas Te puede dar un sistema De gasolina? Porque Claro Aquí está la clave Porque si fuera el mismo Dices Coño vale Han encontrado el punto Vamos a solucionarlo Pero si son dos distintos Hostia A ver si no están alimentando El coche con Alinol Por un lado Es tranquilizador Que las piezas Que han cambiado Con respecto a las que fallaron No se les han causado esto Porque si fuera Una Otra vez lo mismo Entonces tienes que plantear Que coño pasa Con el diseño del motor Pero claro Al mismo tiempo Si es otra parte relacionada A lo que está fallando Es casi peor Yo creo Que estamos haciendo mal Claro En esa sección De lo que lleva la gasolina Hacia el interior De la cámara de combustión Ahí es donde yo creo Que hay que echar un ojo Realmente onda Porque No pueden permitirse Tantos avanzados O sea Dos en tres carreras Son muchos Dos en algo de la temporada No Pero dos en tres Son muchos Si lo suma bien Tres Porque Checo también Abandonó en Bahrain O sea Son tres de Red Bull Más Su no dale otro día No empezando en Arabia Saudí Gasly en Bahrain Si no recuerdo mal Quiero decir Es poco dramático O sea La fiabilidad En este momento De onda O sea Me darás ¿Qué onda? Dijo Yo me he ido De la Fórmula 1 Y ahí os quedáis O sea Ha sido un poco como Yo dije que me iba Ya está Han dejado activado El hack de la velocidad Y por desgracia Han dejado activado También el hack 2015 De la fiabilidad Entonces Se les ha activado Ahí Han puesto la casilla Que no era Si Se están activando Cosas contradictorias Y no O sea Este motor onda Es lo que debería haber sido El motor onda Que prometió Hasegawa ¿Os acordáis de Hasegawa? Eso es Allá por 2016 Eso básicamente Pero Sí Hasegawa Era el El normal El personaje Que soltaba la burra Era Aray Creo ¿no? Ah Puede ser Aray era el de Aray era el de En Montmeló Ganamos ya En 2015 Creo Que fue el primero Y luego el otro era como En plan de Bueno ya no es poco más calmado Hasegawa Creo que era Aray El que iba loco Aray era el de Bah no os preocupéis Que de aquí ha traído 4 carreras ¿A dónde estará Aray? No 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 Y nadie se preocupó Nunca más Evidentemente Después de aquello Yo me lo creí Yo me creí la de España 2015 Yo me la creí Hostia Aún no me he recuperado Que inocentes éramos Se le veía tan convencido Hace 7 años Esa fue la tontería Pero Al final Lo que decíamos Red Bull Al final Lo que saben Es que al menos A nivel de velocidad Tienen un Un pequeño déficit todavía En ciertas Cuestiones con Ferrari Yo de hecho pensaba Que iban a ganar En la Q3 A Ferrari La sensación que tenía Era esa Y luego Ferrari Les pasa un poco La mano por la cara A nivel de lo que es Sacar ese último Trocito de velocidad Para conseguir la pole Uno diría que es como Lo del Magic Button De Mercedes Hasta hace unos años Pero eso está prohibido ya Así que a saber Qué mapa de motor Ponen ellos O qué hacen Para costar Bueno También lo que tenía Ferrari en el motor En 2019 Estaba prohibido Y bueno Eso sí que estaba prohibido El motor de 2019 De Ferrari Hostia Estaba prohibido Hasta que tal Sabes O sea Lo que sabemos De momento Nadie está oliendo A Fritanga Cuando pasa el Ferrari Como en el 2019 Pero quejitas ya hay De hecho fueron Alpine Y McLaren Fueron los El Sufufufu Y Y Y Zac Brown Creo No Seidel Los que dijeron Oye no corren Como muchísimo Lo Hass Que le decían A la Fiat Y dijeron Oye no corren Como muchísimo Esta gente Es como Quizá al For Romeo No les molesto tanto Pero Hass fue como Oye esta gente Esta gente No va como muy rápido La carta de Hass Que cuando no corren No pasa nada Pero cuando corren Es ilegal ¿Dónde vas? O sea es como Hass creo que es un equipo Que cae bien en la parrilla Salvo cuando son rápidos Es como Oye oye Que hacer estos aquí Un momento Es todo mal Bueno Decías Si decía Que al final Red Bull Tiene que encontrar Un poco la dinámica De enganchar resultados Y sobre todo Poder medirse en condiciones Con Con Ferrari Porque todavía tenemos que ver Una referencia sólida De donde están A nivel de En un circuito Que dé más opciones Que Albert Park Por ejemplo Porque ya que vimos primamente Que Verstappen No tenía No estaba teniendo opción De pillar al Eclare Y además A él se le activó Digamos El desgaste De los neumáticos Antes Y esos Es preocupante Porque no es que estuviese Precisamente cerca Como para que la turbulencia Del coche De Leclerc Afectase En gran medida A ello Entonces Esa es otra cuestión Que yo creo que Red Bull Tiene que trabajar Si, si El primer sting De Aitas con Escalador Pero es por mi culpa Perdón El primer sting De De Red Bull Es preocupante Tanto de Chico Como de Verstappen O sea No creo que sea Un problema tan grave Como el que tiene Alpine Me parece que es De los que Pero lo gestiona Pero es un problema importante Porque si tu coche No es tan rápido Como el Ferrari Si no es tan fiable Y además tampoco gestionar Bien los neumáticos En términos técnicos F en el chat Si Y de todas formas Es que Hay que cogerlo todo Tan con pinzas Porque Es que estamos viendo Cosas de un circuito a otro Que Varían en concepto Porque Realmente en Arabia Saudí El ritmo del Red Bull Era notamente superior En carrera al del Ferrari Y aquí ha sido Un poco lo opuesto Pero no crees que En Arabia Saudí Fue un poco porque Arriesgaron muchísimo Con el setup O sea Lo pusieron demasiado rápido Le quitaron carga dinámica Por todos lados Y fue como O sea No Y que Que crecía Ferrari Fue más conservadora En ese sentido Que yo creo que Ferrari se equivocó Con el setup Pero bueno Que sí Muy posiblemente Sobre todo A nivel de Plantero De la punta de velocidad Diferenciera Absolutamente Demencial Y al final Yo creo que Solo le supió Un juego a su favor Y dependiendo del circuito Van a saber jugarlo Más o menos Por eso digo Que es que Los rendimientos Están fluctuando tanto Que todavía falta Encontrar una línea Determinada Y a lo mejor No la encontramos Y yo creo que Eso es lo positivo Que no tengamos Una preconcepción Establecida De un circuito A otro Porque realmente Dependiendo de la evolución De los coches Y de sus propias Ventajas Y de sus propios Inconvenientes Haya escenarios Diferentes Que no sepamos Que siempre va a ser Red Bull primero Ferrari segundo El McLaren tercero Y no sé quién Que vayan alternándose Claro Al final lo que mola De este año Es que como los coches Son nuevos Incluso algunos circuitos También Nadie sabe exactamente Que setup montar Y de qué manera Configurar el coche Yo por ejemplo Creo que en Arabia Saudí Ferrari hizo un planteamiento De 2021 Me explico Buscó un coche Muy rápido en curva Pensando en separarse En recta Que no le iba a hacer Tanta falta La velocidad punta Pero al final Se vio Que como este año Los coches Se pueden seguir Tan de cerca Verstappen Aun siendo más lento Que el Leclerc En curvas Le iba persiguiendo Y en la zona de recta Se lo comía ¿Por qué? Porque es un coche Con mucha más velocidad punta Entonces Creo que ese reglamento Ese setup Perdón De Ferrari En 2021 Le habría salido perfecto Porque en curvas Se hubiera escapado Y en rectas En alguna Habría terminado Perdiendo DRS Y ya está Pero en 2022 No Y todo este tipo De dudas Y tal Que esto no es que Los de Ferrari Oh, que listo De Fons Más listo Que los de Ferrari No, coño Esto es una lectura Que hacemos a posteriori Evidentemente Ellos habrían estudiado Y pensarían Que les iba a funcionar mejor Pero Durante toda temporada Vamos a verlo Para empezar Miami Ni siquiera nadie sabe Cómo es Pero Es que siquiera Cualquier circuito Los que ya hemos visto Es que va a ser Es diferente O sea, es diferente Ahora Los coches se pueden seguir Durante las curvas Que es la gran diferencia Que tenemos respecto Al año pasado Una diferencia que a mí me encanta Por cierto, Adrián No sé si de esto hemos hablado Es que es Solo con eso Cambia el concepto De diseñar hasta las estrategias Todo Todo cambia Todo cambia Y Y sobre todo Lo que decías también Con circuitos tan O sea Miami es una incógnita Y viene muy pronto En el campeonato Por lo que Puede generar Bastantes Novedades Interesantes En cómo los equipos Lo atacan Porque realmente Tienes unas ciertas referencias Con cómo es el circuito Respecto a otros De estilo de corte similar Pero Pero eso Nadie sabe lo que se va a encontrar Allí del todo Y mismamente No tienes tantos Kilómetros en Imola ¿No? Por ejemplo Entonces eso también puede ser Puede ser fuente de interés Luego por ejemplo A lo mejor un Momelo Que lo tienes más trillado Puede ser algo más convencional Más parecido Sí, Momelo ya tiene hasta el CES Entonces claro Y el Varein Ya tiene hasta los CES Y ahí quizá puedan tener más estudios Pero el resto es un poco Pero bueno Que igualmente Aún hay muchas cosas Que desvelan de esta temporada Y Sí que Sí que hay equipos Que luego tienen que hacer Un trabajo Mejor a la hora De llevar ese rendimiento A la pista Mismamente hablábamos de Red Bull Hablamos de Alpine Y Bueno Sobre todo Le encontré el tema de Mercedes Porque si Mercedes No arregla el problema Del porpo Y sin de aquí A mitad de temporada Muy probablemente Sí que se podría decir Que ahí el título No lo van a poder recuperar Mercedes Igual que decíamos Que Carlos tiene dos o tres carreras Para ponerse delante Leclerc si quiere tal Mercedes en dos o tres carreras Necesita ganar Si realmente quiere Estar en la pelea por el mundial Tanto Hamilton como Russell Si no Un mismo plazo De aquí a Monaco yo creo Sí, sí por eso Dos, tres, cuatro carreras O sea Necesitan una victoria O un decir Coño mira Es que aquí ha sido Russell O Hamilton el más rápido Algo que te haga creer En En eso Pero hablando de dramas Vamos si quieres A lo que para mí Es la situación más dramática De la Bueno La fórmula De esta temporada Es Aston Martin Único equipo en este momento Que no suma puntos El Dramita El Dramita Creo que A Sebastian Vettel Todos le justificamos Este finde Por las circunstancias No pudo apenas Rodar en libres Por la fiabilidad Y tal Aún así mal Quiero decir Joder Aparte del accidente Es que ya antes Había salido por la hierba Un par de veces O sea quiero decir Aún así mal Y bien a la vez Porque el Rainbow Ha aparecido al de Stroll Que esto es lo realmente Preocupante en este momento Aston Martin Es Stroll Ya no solamente por La ausencia de talento Parece que Se le ha restado La experiencia que tenía Estas temporadas Es el peor inicio de temporada Es el coche peor que ha tenido También vamos a ser justos Probablemente sea la mayor piedra Que ha tenido junto a Aquel Williams de 2018 Pero Es un O sea Es como que ha vuelto A A cometer fallos O sea quiero decir Algo que yo destacaba En el Ancestrol en general Sin ser un piloto muy de mi agrado Tú lo has seguido más En categorías inferiores Es que era un piloto Que al menos No cometía muchos fallos Podía ser No muy rápido Pero no cometía muchos fallos Ahora es un Sainete de fallos O sea que decir Yo entiendo No me he dejado Al Ancestrol En serio Al Ancestrol No ha cometido tantos fallos Nunca Y ahora es Fallos y peligro O sea lo de correr Sin retrovisores Empieza a ser especialmente grave Por parte de Ancestrol Es que es un poco Es Es un poco El síndrome que tenían Las juniors En el que cuando el coche Responde y va muy bien Es capaz de adaptarse A lo que pide el coche Y sin ser Extraordinariamente brillante Te consigue el resultado Que el coche merece Si es el mejor coche Para ganar Si es el tercer coche Para estar tercero Si es el quinto coche Para acabar Sexto o séptimo Ok Pero cuando el coche No está En unas posiciones delanteras Una posición cómoda De pilotaje para él En la que está obteniendo Los resultados que cabe esperar O las expectativas que tiene Empieza a cometer errores Empieza a tener fallos Empieza a ocurrir Instrucciones extrañas En pista Ya le pasó La temporada anterior A ser campeón de F3 Le pasó obviamente El primer año Las colas novatadas máximas Que se marcó Y este año Pues evidentemente Hay cosas que yo creo Que no tendrían que pasar A un piloto Que lleva ya ¿Qué? Cinco años en la Fórmula 1 Cinco o seis Debutó en el 17 Sí pues Sexto año en Fórmula 1 Y yo creo que Me gusta la lectura Que le hace Machaca Aquí en el chat Como la TIF Nos acostumbraron A los coches anteriores A base de kilometraje Y ahora que han cambiado Vienen los errores Puede ser Puede ser Que al final aquí Es donde se note La falta de manos En el cambio de Exacto En el cambio de coches Todos parten De cero realmente Y aquí realmente No pesa tanto El bagaje previo Sino la adaptabilidad Que tú tengas Y quizás es por ahí Donde Stroll está Acusando más El nuevo reglamento Y esto Es lo que decías Igual que la TIF Igual que un club En su propio Lando Norris Que en su momento Han sido pilotos Que avanzaron A base de hacer Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Norris está muy bien Este año Sí sí Porque hay una diferencia Fundamental Entre los dos casos Que es el talento Que Norris es bueno Que Norris tiene dos manos Que Norris lo que hicieron Fue potenciarle El talento que tenía A base de meterle A dar vueltas Como un cabrón Entonces en este caso Hay menos talento Por lo que puedes llegar A brillar Pero claro En una situación como esta Es más complicado Y al final llegas A una situación En la que cometes errores En la que Es que insisto Es un error De que te esperarías En un piloto Que a lo mejor está En un primer año En un segundo año Pero alguien con seis años En pista Que cruces por la pista Como la cruza Con un piloto viniendo detrás Y causas un accidente Que es que tuvimos Tuvo suerte De que realmente Fues un accidente así Suave entre comillas Porque podría haber salido Muchísimo peor Es que quiero decir Es un accidente Entre dos pilotos Que no está envuelta Ninguno Es que es muy riesgo Que el único accidente Similar que recuerdo También lo protagonizó En la ancestral Hace unos cuantos años En Malasia Con Vettel Si no me equivoco Que era cuando acabó La carrera Iba empanado Y a mí sí que creo Que le he hecho también Un pelín de responsabilidad A Vettel Que iba un poquito También despistado Y se le comió Y sale la rueda Y es imágenes brutales De Sebastián Vettel Que luego recogió Berlain Con el Sauber Me acuerdo Pero son fallos Lo que tú decías De De Creo que también El problema de Stroll Problema y bendición Porque si no estaría En Fórmula 1 Es que corre Con la tranquilidad De que No se está jugando El puesto Quizás es uno De los pocos pilotos De la parrilla Que sabe Que no se está jugando El puesto Igual eso te permite Confiarte De momento Porque De momento Porque Tengo entendido Que lo que es El entorno De 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 Lauren Stroll Ya había Mucho rumrum El año pasado Con Lo que no puede ser Tampoco es sacrificar El rendimiento del equipo Porque tengas al hijo En el segundo coche Esto es algo que se dijo Que se empezó a Insinuar desde Círculo de Aston Martin De dentro O sea es lo típico Que sale un poco Porque son cosas A ver si empezó a salir Del sufufufu Y por eso está en Alpine ahora Claro O sea a lo mejor Quizás esa es una De las consecuencias También El No aceptar crítica interna Se decía mucho también Lo de que no No se estaba Precisamente eso Que no se estaban Aplicando ese concepto Así que está Avivamiento mucho papitis Dentro de lo que es La gestión del equipo Se habla mucho De que Lauren Stroll Es salvador y verdugo A la vez de Aston Martin Que al final es el que salva Todo el conglomerado aquel Que se iba a pique En la época de Force India Pero que a su vez Su manera de gestionar el equipo No está siendo la idónea Y hemos pasado a tener El equipo que probablemente Mejor eficiencia tenía De la parrilla Con los pocos recursos Que tenía Hacía cochazos A ser precisamente Todo lo que otro era mismo Un equipo que le sobran recursos Muchos recursos Y es el peor coche La parrilla de este mundo Y pensamos que en el caso De Stroll en particular Al final a él le salva la vida El acabar el año Nueve puntos de Vettel Que es como dices Bueno vale Contra un heptacampeón Del mundo Bueno Heptas No Le estás sumando mucho titulo Tetra 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 Vale La tina es muy complicado Vale no me juzguéis Pues contra un tetracampeón Del mundo Estar nueve puntos Está bien Aunque sea Vettel Que no esté en su prime Pero este año evidentemente Aunque las diferencias sean menores Porque el coche es peor Si los resultados son Consistentemente peores Yo creo que eso puede llevar A que se cuestione El puesto del Ancestrol Dentro del equipo Que eso habrá que verlo eventualmente Y con lo que comentas tú Aston Martin es un equipo Que claro Es una sombra De lo que fue A nivel de rendimiento interno De aprovechar esos recursos Como dices No es que sean Extraordinariamente más ricos Que en el pasado Pero ya no tienen Las dificultades que tenían Para desarrollar un coche La gente cobra final de mes Que era algo que no pasaba En la época de Force India Entonces O sea Es que el límite presupuestario De ahora no está muy por encima Del dinero que se estaba gastando Racing Point Barra Force India En años anteriores Están acostumbrados A trabajar en este umbral de dinero Entonces Es cierto que El problema de ellos Principalmente es un problema De concepto del coche Que no está funcionando Como los ingenieros esperaban Y Y obviamente Va a haber que invertir mucho En darle la vuelta Porque de lo contrario Tiene pinta de que sea Una temporada muy difícil Hay que decir que por velocidad De este finde Yo creo que estaban por delante De Williams y de Haas Y que se han autodestruido En ellos Realmente Puede ser Puede ser Pero bueno Es preocupante Es preocupante Que está ahí Un equipo que Aspiraba mínimo Y todos lo poníamos En la zona media Con McLaren Con Alpine Jugándose ahí Esos puestos De ser el mejor del resto De vez en cuando Nadie Nadie les pedía Ganar el campeonato Pero es un equipo Un proyecto tan ambicioso Con tantos fichajes En despachos Los fichajes que ha hecho En despachos Aston Martin Que si Martin Whitmas Que si Ha ido por gente top Ha ido rascando Que si el jefe de motores De Mercedes Que si no sé qué O sea Ha ido rascando Todo lo mejor que había Para intentar formar Un equipo ganador Y en este momento Es dramático Yo la única manera Que veo de Stroll Saliendo del equipo Lance Stroll Me refiero Es que Aston Martin Invierta en algo tipo Un hipercar Para Alemán Y digan Venga Lance Stroll El cabeza aquí O sea Pero no creo Que decir No veo a Lauren Stroll Capaz De sacar a su hijo Del equipo directamente Salvo que sea Con algo de rollo No es que Le vamos a poner A ganar La 24 horas de Levance Con un hipercar O algo así Nunca es descartable Nunca es descartable Habría que ver como No sería mala salida La verdad No no O sea Que decir O sea No va a coger un día Para decir Bueno está fuera O sea es que Es muy complicado Entonces por eso Yo comentaba Lo de que Corre con esa tranquilidad Lance Stroll Aquí estoy en mi casa De hecho ya se vio El año pasado en pista Como trataba Vetter en algunas maniobras Con el coche O sea Como le echaba de pista Impunemente Y no pasó nada Que también es cierto Había que decirlo Que estamos hablando De una circunstancia En la que Habiendo yo creo Mucha más responsabilidad En un piloto Que en el otro Es dos tontos muy tontos O sea El Dumb and Dumber Que diría en inglés O sea Se han ido a juntar La pata rota de la mesa Y el borde Que estaba En la otra pata O sea tal cual Así de mal Platifique al pobre hombre Pues A lo mejor es el piloto Más brillante A la hora de ejecutar Conceptos en la barriga Pero yo aquí no le he hecho A culpa de nada En esta maniobra O sea Coincide que es él Y que lleva un inicio De temporada dramático Pero pobrecillo El culpable no es él Es decir Claro que no Pero el lío innecesario En el que se mete con Stroll Antes Y el Tomate dice Bueno lo dejo pasar Para luego adelantar Es como hijo mío Decídete Pero no estés aquí Jugando al gato y al ratón Porque puede pasar Que el otro esté ciego Y pase esto Básicamente Que más Era como la típica maniobra Yo creo que se lee Perfectamente en la maniobra De Stroll Como la típica De que evidentemente No quería yo creo cargárselo Vale el coche No quería el contacto Pero sí que era típica De intimidar Un poco como Te mete un cerrojazo Por chulo Era como Se veía que era eso Calculo mal Yo creo que se Calculo mal Sí Que iba a hacerle el típico De No te pasas de listo Y el que se pasó fue él Oye por cierto Hace unos cuantos minutos Se suscribió David Life 7 Y no me acuerdo Si le doy las gracias Así que por si acaso David Life Muchas gracias Es que lo estoy viendo Estoy fijándola en la fuente de actividades Y no sé si tal Porque ha dicho A Carlos aún le queda campeonata Aún restan cargas El año pasado Cogió ventaja Y desapareció todo Eh David Perdona Porque creo que no te la agradeció En su momento Y como todavía no somos 100.000 suscriptores Por vuestra culpa Íntegramente del chat Todavía me da tiempo leerlas todas O sea ¿Qué pasará el día Adrián? Tú imagínate un día que llegamos Y tenemos tantas suscripciones Que no podemos ni leerlas Porque tú estás muy a tope de Twitch Últimamente Desde la última vez que hablamos Que estás medio empezando Te veo casi todas las semanas Allí con tu Porque he tenido labores extra Extralaborales Fuera del entorno de streaming Pero bueno Sí, verdad Con lo de la Clio Bueno, la Copa Razer Sí Que parecido Corren con Mini Cooper Pero sí O sea Sí, vamos a ver Que estamos muy a tope Con el campeonato este De hecho precisamente Lo que te he dicho Que es dentro de una hora y pico Es de eso básicamente Y bueno O sea En Twitch bien O sea Porque joder No somos mucha gente Pero oye gente fiel Si que en ese sentido No tengo ninguna queja Sí, no Me identifico Con eso Aquí al final Hay momentos que crece Un poquito y tal Y es bonito Pero en general Somos casi siempre Los mismos Ahora estamos en una época De hacer cositas también De fuera Síganme en Twitch Adri Fernández Motor No me sigan Te he puesto Te he puesto en el título Creo que he puesto Una de charlandito con Adri El de Adri Fernández Motor O sea que Que ahí estás Muy agradecido por el plug Que la gente lo Lo sepa Y sobre la carrera Poco más Creo Si hay algún mod Por cierto Que ponga el enlace Si quiere El canal de Adri En el chat Sobre la carrera Pocas más Cosas que leer Bueno La victoria de Lecler Que ya hemos hablado Lecler Que está Firmando un inicio De temporada Espectacular Un poco el medio Resurgir de McLaren Que parecieron un poco vendidos Y aquí en Australia Es que McLaren Yo a veces no me acuerdo De que comí ayer Y a veces me acuerdo De declaraciones De Zack Brown Hace un mes Pero recuerdo Zack Brown Antes de la carrera Diciendo A ver Tenemos un problema Logístico De que nos ha llegado Una pieza De los frenos No me acuerdo Que pieza se refería Y hemos tenido que buscar Como una solución De emergencia A última hora Que básicamente Ya avisaba De que iba a ser un desastre Pero que de alguna manera Tenían que salir a pista Y evidentemente El rendimiento de McLaren En Bahrein Fue un desastre Pero además El tío decía Que en cuanto solucionaran Este problema logístico Que no les llegaba Ni para Bahrein Y creo que muy justo Les llegó para Arabia Saudí Que eso se solucionaba Y ya volverían a estar Donde más o menos Tenían que estar Creo que aquí han estado Donde todos les esperábamos Ahí en las posiciones De mejor del resto Esa peleita tal Quizá un poquito más Esperamos todavía Pero recuerdo Por eso yo En Bahrein lo comenté Dije Es que ha dicho este hombre Que es un problema Puramente logístico Que no ha llegado Una pieza clave Y que han tenido Que inventarse Una cosa ahí A última hora Para poder salir A pista Entonces Yo estoy tranquilo Con McLaren He visto ya El McLaren Más o menos Que yo esperaba Tampoco esperaba El que decía Mucha gente Pre-temporada Que iba a ser Un coche ganador Yo eso no me lo creía Y sobre todo Estoy viendo Adri Un Ricciardo mejor No mejor Que Norris todavía Que quizá es lo que Todos esperábamos Pero mejor Sí, más limpito Más por el sitio Tiempos más aceptables Y yo creo que Eso es lo mínimo Que se le puede pedir Sobre todo Para cuando los circuitos En los que Él esté más a gusto Y más cómodo Pues se pueda rendir mejor Porque en Australia Por algún motivo A pesar del empuje local Como que nunca ha terminado De sacar los resultados Con ninguno de sus coches Ni siquiera en la época De Red Bull Que cuando hizo el podio Aquel que se lo quitaron Por la infracción técnica Así que Bueno, ni tan mal Dentro de lo que cabe Es aceptar el rendimiento De Ricciardo Y yo creo que McLaren Si son capaces De que estos resultados Se reflejen en otra En los próximos Grandes Premios Pues yo creo que Ya les podremos ir Situando en esa zona De aspirantes a los podios Donde ya está metida Alpine Donde está Mercedes Ahí que entra Que sale No sé qué Y puede ser Un poco batalla campal La verdad Sí, sí, sí Ahí está Hay mucho Mucho candidato Al podio Todos contamos Con que los podios Van a ser de Ferrer y Red Bull Todo el año Pero que en cuanto Fallen dos Como el otro día En Australia fallaron dos Pues ya aquí Se subiría un Russell Se subiría un Hamilton En la primera carrera Se subirán Pues ahí están Alpine, Mercedes McLaren Como tú decías Y Alpine Alpine, Mercedes McLaren Y Joder Otra vez Me he liado Y Mercedes No Alpine, Mercedes McLaren Me estoy liando muchísimo Alpine, Mercedes Y McLaren Que coño Tampoco hay mucho más Esos tres Yo creo que son los que están Ahora mismo Haas ha pegado un bajoncillo Demasiado pronto Espero que haya sido anecdótico Este bajoncillo Porque me hace demasiado pronto Además que me han sorprendido Porque no ha gustado Ha sido Bajonazo Ha sido un bajón considerable Pero me sorprende Todos esperamos el bajón de Haas Evidentemente Pero joder Ya en la tercera carrera Y en un circuito rápido Que al principio No les tendría que venir mal Me sorprendió muchísimo O sea que decir Yo esperaba Que esto pasara en Mónaco Rollo hostia Es que aquí El motor Nada Pero ya Me sorprendió bastante Porque Alfa Romeo No sé si se mantuvo Es cierto que tampoco Fue la mejor carrera Alfa Romeo Pero ahí Botas Estuvo bastante Bastante competitivo No sé Sí O sea Habrá que ver Quizás Alfa Romeo y Haas Son los que son más vulnerables A que el avance de los demás Les cueste a ellos posiciones Sí, sí O sea Con eso contamos todos Creo, ¿no? Que estos puntos Que ha ganado tantos Al principio de temporada Le van a venir increíbles Para a lo mejor Quedar incluso octavos Es una posición muy chula Para el equipo Haas Pero Pero joder Como que esperaba Que todavía estuvieran Rascando puntos Unas pocas carreras más Ahora ya Empiezo a pensar Que a lo mejor Ha sido puntual Y en Imo la vuelven Y tal Pero Ojo, ¿eh? Ojo con el Con el Haas Ojo con el Con el Haas Eh Más borracho Fue uno me dice No, coño Que me he liado Enumerando equipos Perdón Que le vamos a Que le vamos a hacer Y De la carrera ¿Qué más? Nos quedan Mercedes muy bien Lo que decíamos antes Yo creo que más o menos Hemos hecho lectura de Sí, es que por ejemplo Alfa Tauri no lo hemos tocado Pero es que han estado Bastante Bastante normalitos La verdad Alfa Tauri Pequeña decepción Si me preguntas a mí este año No muy grande Porque al final Yo creo que Alfa Tauri Está siendo lo que Era normal que fuera El proyecto Alfa Tauri Toro Rosso Un equipo de zona media Pero es que como estos años Veíamos a Gasly Tantas veces Coquetear Saliendo en segunda línea Top 5 O tal Como que sorprende ¿No? Ese bajón De no verles No verles por ahí Sí Y en parte Es perjudicial Bastante para Para los prospectos A largo plazo De Gasly Que necesitan Una temporada En la que Poderá su nombre En la puerta De potenciales Interesados Para 2023 Porque va a ser Probablemente Uno de los agentes Libres Más interesantes Si es que hay Quien quiera Hacerse con sus servicios Claro Magoloso Sí de hecho Si quieres ya Bueno Cerrando un poquito El capítulo De Gran Pema Estoy de acuerdo Es un año en el que Tiene que venderse Y justamente Creo que es cuando más Le va a costar Porque el coche No le va a ayudar Vamos a hablar Si quieres A ver Espera Hay un tonto Que queremos Que lo ganemos Vamos si te parece Un poquito A la silly season Ya ha empezado Adrián Nunca para Dios santo Que pronto Nunca para Nunca para Ah quiero decir Pero uno de los rumores De esta última semana Que yo tengo que decir Que me lo ha comentado Mucha gente Ha dicho Lo estáis inventando Esto es mentira ¿Dónde sale? Y si es verdad Que ha habido Determinados medios Que le han dado voz Ya cada uno Que le dé la seriedad Que sea Pero el primero Y principal Futuro de Fernando Alonso Y Alpin Más o menos Fernando creo que Dijo el otro día Algo así como Y perdón Porque no he visto Las declaraciones completas No si tú las has visto Adrián Ahora me corriges Que él Su objetivo es seguir En Fórmula 1 Bien con Alpin O bien con otro equipo Que sacado así De contexto Sacado así La frase tan seco Suena como Coño y este palo Parece como tal Que seguro que tiene Un contexto alrededor Que no es tan agresivo ¿Verdad Adrián? Sí, sí, sí Sí que lo tiene Al fin y al cabo Él lo comenta un poco No sé cómo Hay una frase en inglés Para describir esto Que es tongue in cheek Que es un poco como De pasada En plan de Bueno, sí Con estos o con otros Pero dando a entender Que existe la posibilidad real De que bueno El contrato termina este año Es posible que Alpin No lo renueve No llegue a un acuerdo Para renovarlo Por lo que Sabes No es que quiera irse Alpino Que el equipo Ah, no sé qué El contrato termina Es un 2 más 1 Entonces Hay que llegar a los acuerdos Digamos Hay que llegar a las condiciones Para ver si se hace el más 1 Si Alonso tiene otra oferta En otro sitio Aquí está la clave Vamos a poner todo el contexto De todas las declaraciones Y ahora le damos al debate Porque es interesante Después Esto se ha sumado A que Safnauer Le han preguntado No sé si por esta misma declaración O por otro estilo Y él ha dicho que bueno Él quiere seguir con Fernando Alonso Pero que no pasaría nada Si abandona a Fernando Alonso Porque tiene a Piastri Declaraciones que parecen lógicas Porque no vas a martizar a tu piloto Y no vas a decir Que tú Que dependes de Fernando Alonso O sea Hasta aquí todo normal Y luego la guinda Ha sido Lando Norris En poscarrera Este fin de semana Que ha soltado una declaración Así un poquito Que yo creo que mucha gente La está interpretando Total De manera totalmente errónea En la que ha dicho algo así Más o menos como Hablando con Piastri Una especie de tal Medio australiano Imagino que sería Diciendo algo tipo Bueno Viendo cómo está Alonso este año Seguro que se pira Más o menos ha sido La frase de Lando Norris Pero yo creo que Dando a entender De que se va a pirar No porque está a un nivel bajo Sino porque termina Hasta los gobernadores de Alpine Entonces por partes Adri Lo de las declaraciones de Fernando Y lo de Sufufufu Yo creo que realmente No hay riesgo ninguno En que siga con Alpine Yo creo que eso está hecho De hecho el año pasado Me sorprendió mucho Cuando anunciaron Una renovación Que ya existía No sé si te hice gracia a ti Aquello de renovación Un año más Y yo un momento Pero si ya me firmó Dos años este piloto O sea que Sí ya Fue como una de estas de marketing Un poquito extraña Que se hizo en verano Sí es que fue extraño Porque al principio Se salía con un 2 más 1 Entonces No sé a qué jugaban Pero bueno La cuestión es Que yo creo que No hay otro equipo Al que poder Alonso Y no sé si hay algún proyecto Fuera de Alpine Que realmente Alonso Ahora mismo De donde pueda recalar Le pueda llamar la atención Porque Es evidente que Las puertas De los otros equipos Están cerradas Los proyectos así De zona similar O parecida Alpine Quizá no tienen La protección O la vinculación Emocional que puede tener Este equipo La edad también es importante Por mucho que Alonso Se empeñe A quitarle peso Evidentemente Y por muy bien Que este Es que ficharon Un piloto de 41 años Porque se dice mucho O sea que yo he leído Este argumento Que a nada que lo leas Dos veces tú mismo Antes de escribirlo en Twitter Te das cuenta De la tontería que es Pero he leído mucho El argumento de A ver Mercedes El año que viene Que igual se retira Hamilton Hamilton tiene 36 años Fernando Alonso con 41 O sea que quiero decir O sea Volverlo a leer Igual se retira Luis Hamilton con 36 Y fichan a Fernando Alonso con 41 Quiero decir Es Es claramente posible Claro Como tú decías Por desgracia A pesar de que el rendimiento En pista no es así 41 años son Una edad en la que Muchos proyectos Les va a generar Un poquito de rechazo Porque al final Todos miran un poquito A largo plazo Y sobre todo También creo Que Alpine O sea Creo que ni Fernando Tiene un sitio mejor Que ir donde Alpine Dentro de Formula 1 Hablamos por supuesto Ni Alpine Tiene un talento mayor Que Fernando Alonso Con el que pueda sustituirlo Oscar Piastri es muy bueno Va a ser muy bueno Pero no es Ya no hablo de nivel de piloto Porque luego puede ser Que a las 5 guerreras Tenga un elemento espectacular Pero no te va a dar Lo que te da Alonso Aunque sea a nivel de imagen ¿Vale? O sea aunque sea a nivel de leyenda Aunque sea a nivel de historia De vinculación emocional Con la marca Como tú decías Entonces Creo que es una dupla Que está hecha Para estar juntos La verdad O sea No veo viable otra cosa Sí Pero si hay una progresión Consolidada Es decir Si lo de este año Solo son brotes verdes Que diría A quien yo me sé Y la situación general Del equipo Es más o menos parecida Se van a hacer preguntas A final de año Y yo creo que Alpine Tendría que tener Un caso muy sólido De decir De enseñar a Alonso Y mostrar un coche Capaz de ganar carreras El año que viene Para que realmente Eso vaya por donde Tiene que ir También os digo La misma lógica Que teníamos antes De llegar a Alpine Depende Que Alonso llegas a Alpine De pensar ¿Por qué va a Alpine? Realmente No es un poquito Tampoco va a pensar En ganar el campeonato Entonces Depende un poco De los objetivos Que tengan cada uno A lo mejor El objetivo de Alonso Simplemente es Volver a ganar una carrera Y ya está Es que yo creo que La clave El resumen general Es que yo creo que Tiene más Alonso La decisión en la mano De seguir en Fórmula 1 Que Alpine O sea me refiero Yo creo que Alpine le va a dar Un contrato a Alonso Siempre que lo quiera Vaya Como resumen rápido No creo que Que Alpine este año Coja viendo este nivel De Fernando Alonso Y le diga No No sigues No lo veo También siento que Alpine Tiene tantos cambios estructurales En los últimos meses Que al final Es muy complicado Juzgar que es lo que harían En base a lo que se ha hecho A lo mejor El parecer que tienen ahora No es el parecer Que tienen dentro de 3 meses O 4 meses Hemos visto Relaciones Intra equipos Cambiar con mayor velocidad El propio Alonso Probablemente también cambiará La forma de dirigirse a ellos Y la forma de tratar Con ciertas cosas Que ocurran durante el año Ya hablaba mucho Este fin de semana De lo típico Que es la típica declaración De Alonso Del Vaya Que siempre se rompe el coche a mí Que esto a nivel De seno interno Del equipo No es la clase de cosas Que quieres oír de tu piloto No es claro Es una verdad Que Fernando Cuando las cosas no van bien Y tiene ambición Que es importante O sea tampoco creo Que estemos ante el Fernando 2018 Que aquel era Cada frase una bomba De hecho creo que este Fernando Que volvió el año pasado Es mucho más sano A nivel de imagen O sea mucho más cuidadoso Pero es verdad Que son frases Que ya está La mala interpretación Y mucha gente Diciendo Está acusando Hay complot de Alpine Para que corra más Ocon No La estrella de Alpine Es Fernando Alonso El piloto Que realmente le interesa Alpine Que gane Es Fernando Alonso Da igual que Esteban Ocon Sea frases Da igual que Esteban Ocon Llevara tatuada La torre Eiffel En el brazo Da igual El piloto que El grupo Renault El grupo Renault Alpine Ficha en su momento Para decir Este tío es nuestro emblema Porque es el tío Que nos ha dado Los dos mundiales De nuestra historia Es Fernando Alonso Claramente O sea por aquí no cabe Es verdad que es una situación De mala suerte Que a Ocon No se le ha roto el coche Este año todavía Y a Fernando así Pero no hay otro argumento Que nos haga mala suerte Dicho eso Yo sí que creo que Alpine Por mucho cambio estructural Que tenga Fernando Alonso Es pilar básico Hasta que él quiera Y lo peor O sea lo peor Y lo mejor Es que Si ya Fernando Aceptó volver a Renault El año pasado Creo que es por lo mismo Creo que al final Es por la misma razón Creo que no había otra O sea no No muchas veces Dicen Eligió Renault Alpine En ese momento Renault No pero eligió Renault Alpine No eligió Para volver a Fórmula 1 Era Renault O nada Yo creo que sigue siendo Alpine o nada Realmente Entonces al final Yo el único otro asiento Que vería Pero volvemos un poquito Al caso ridículo Que hablábamos antes De Hamilton Que Sebastian Vettel Pueda irse de la Fórmula 1 Que cada vez se rumorea más fuerte Y que en la personalidad De Vettel Si que me puede cuadrar Viendo que no está A su mejor nivel No quiero juzgarle Por esta última carrera Porque no es justo Después de la poca pretemporada Que ha tenido Pero me lo puedo creer Pero es que el proyecto Aston Martin Tiene mucho más presupuesto Pero no sé Cómo de ilusionante es Respecto a Alpine Pensamos que Aston Martin Puede ser un caso Red Bull Puede ser Que llegue algún momento En el que Den con la dirección técnica Es que tienes 41 años Es que tampoco estás Para proyectos a largo plazo Claro Es que No se puede plantear Exacto O sea No puedes asumir ese riesgo Ya en su momento Alonso no lo asumió Siendo mucho más joven De irse a Red Bull Justo antes de que Red Bull De que Adrian Newey Averiguase cómo diseñar El coche en condiciones Y Aston Martin No tiene un Adrian Newey O sea Son cosas que En cierto modo No te hacen pensar En que de repente Den ese salto Pero sigue siendo posible Yo sigo diciendo Que eventualmente Alonso siempre deja La puerta muy entreabierta Porque tienes que dejarla A nivel público Pero Hay que pensar Que si este no es su último año El año que viene Se da el último año Y es difícil que continúe Más allá de 2023 En Fórmula 1 Yo al menos La impresión que yo tengo Más allá de 2023 Salvo que el coche de 2023 Sea un coche ganador De verdad Un coche de decir Coño que está Compitiendo por el mundial Y que Fernando Este a ese nivel Que yo no lo dudo A día de hoy Ya está Hasta ahí Hasta ahí La carrera Yo creo que tampoco Seguiría mucho más Vaya Salvo que a lo mejor Lo perdiera En la última carrera O algo así Dijera Venga otro año más Pero Pero Dudo que si Si tiene un coche Como este O como el del año pasado Diga otro año más Ya hostia Vamos a intentar Ir a por la Indy 500 Hacer de que seamos Más mayor o algo así Que sea un objetivo Inteligente de su casa O sea yo creo que Fernando puede tener Proyectos muy golosos Pero fuera de Fórmula 1 Dentro de la Fórmula 1 De momento ha decidido Apartarlos por Por esto Que hay que ver Hasta que punto Le llega a compensar esto Claro Exacto Así que Veremos Veremos porque Porque Fernando Hombre yo quiero verlo En Fórmula 1 Estando bien Y estando feliz Yo quiero verlo en Fórmula 1 Yo cuando volví el año pasado Yo comenté Y digo Que sentido tiene Porque Al tercer mundial No era un equipo Renault Un equipo Renault De hecho es De lo menos fiable Que ha tenido la Fórmula 1 La era híbrida Ya Pero con la actitud Que volvió De vengo a divertirme Vengo tal Vengo a rescatar buenos resultados Pues coño Con esta actitud Si sabes perfectamente O sea No tan mentido Como en la época de McLaren Que te dijeron Vas a tener un coche De aquí a cuatro carreras Que vas a flipar Pues coño Pues tampoco puedes Restregarles nada ¿No? Al equipo Pues yo creo que En la época de McLaren Le restregaba mucho A McLaren Honda Al conglomerado Porque le prometieron Cosas que no fueron ciertas En la perspectiva interna Tanto de piloto Como de equipo Ahora que hay Cosas a conseguir Es diferente A cuando esas cosas Se consigan Es decir Si se llega a Ganar una carrera O si se llega a Hacer podios Con cierta regularidad Hay que plantearse Entonces Con medio que es el momento ¿Qué hay ahora? Ahora De momento que Eso todavía no ha ocurrido Hay todavía un objetivo Que perseguir Por lo tanto Están centrados en ello Y por lo tanto Cualquier otra cosa Que pueda pasar a posteriori Salvo que se vea Que no va a llegar Ese objetivo Está pensada Para más adelante Sí, sí, totalmente Totalmente Así que nada Eso sobre el rumor De Fernando Alonso Y su futuro En Alpine Yo Ya digo Lo que digo aquí con Adri Estoy de acuerdo Alpine No tiene nada mejor Que Fernando Alonso Para poner en su coche Y Fernando Alonso No tiene nada mejor Para seguir en F1 Que Alpine Entonces creo que Están condenados a atenderse Por mucho que parezca Que su relación con el Safnauer No sé qué tal Yo creo que están destinados A seguir juntos Por muchos cambios Que haya en la escudería francesa Siempre y cuando Fernando quiera Eso también será importante Pero creo que tiene un poco más Más por la mano creo que Fernando Que Alpine Luego eso Quedaría Gasly y tal Y no nos queda mucho más Yo lo de Fórmula 1 Que hablar Te quería comentar Quería que me comentaras Un poquito así rápido ¿Qué tal la Indy? Vi que Palou Perdió la victoria por poco ¿No? Me parece En esta última carrera Sí, bueno Estaba Estaba tercero en esta carrera En Long Beach Que es quizá El evento más prestigioso De Indy Al compromiso de la Indy 500 Creo que fue la antigua carrera De Fórmula 1 En los 70 y los 80 Que lleva desde los 80 Siendo carrera de Indy Car Y es como un evento Siempre súper Eso le pasó a alguien Que se quedó medio subido Ayer se subió por completo El que estoy mencionando Pageno Por encima de la fuente Encima de las plantas Qué grande Pero bueno Lo importante La carrera Pues sí Palou salía tercero Estuvo muy bien Estuvo muy cercano Los dos líderes Durante todo el primer stint Se puso líder En la primera parada Porque Ganassi le paró Justo antes Bueno un par de vueltas Antes que los líderes Hizo unas outlaps Rapidísimas Hizo una vuelta rápida De hecho en la outlap Y con eso Se puso líder Pero luego En la segunda parada Que era la última Les ganó la partida Penske con Joseph Newgarden Luego Grosian Le pilló por detrás Después de un cauchón Con neumáticos blandos Y le adelantó Y ahí terminó tercero O sea Podría haber ganado la carrera Pero no terminaron De encajar las cosas Como tenían que encajar Pero bueno Buena carrera igualmente Y Grosian casi gana Al final Se le quedaron cortos Los blandos Para pillar a Newgarden Que repite victorias Porque ganó en Texas Y ha vuelto a ganar aquí En Long Beach Grosian cerca de conseguir Su primera victoria este año Que está en Andretti Si no me equivoco Que está en un equipo grande Grosian que es uno de los candidatos Imagino al campeonato Vendical este año Junto a Palou Imagino Newgarden Por lo que me comentas Y Está ahí McLaughlin Que es el que estaba líder Hasta ahora Antes de Bueno Tuvo un día espantoso Y perdió el liderato Pero claro Newgarden que ha ganado dos carreras Herta que estaba persiguiendo A Newgarden Hasta que se estrelló El pobre hombre Persiguiendo a Newgarden Pillo muro Y no es la prioridad Que le pasa a esto Lo de estar cerca de la cabeza Y que se le vaya el coche Y bueno Grosian Pues evidentemente Si saca más resultados Como estos Porque es el primero Que se acaba uno este año Pues estar ahí en la pomada Iba para hacer Primera línea el sábado Y se estrelló en la quali Y en indicar Si tú causas una bandera roja En la quali Pierdes los tiempos Entonces en vez de salir segundo Salió sexto Y tuvo que remontar El sexto para acabar segundo Cosa que igual Se tendría que aplicar En Fórmula 1 Ese debate Yo siempre he dicho Que no puede ser Que el mismo piloto Que provoca una bandera roja Se lleve la pole Nunca se provoca aposta Evidentemente Y nunca se busca tal Pero lo de Leclerc En Monaco de año pasado Que fue como el ejemplo Más claro en los últimos años De eso Que bueno Al final por sí mismo Ferrari consiguió Que no aprovechase la pole ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya bueno sí Luego es como que Ellos mismos lo sancionaron ¿No? Dijo Esto no ha quedado justo Esto ¿No? Vamos a Vamos a solucionarlo Pero Sí Pero sí Yo creo que es una Es una norma Que tendría que aplicar En Fórmula 1 Más pronto que tarde Pero bueno Hasta que no pase otro caso similar No se planteará Y ya será tarde Sí Fue una carrera divertida La verdad Después de que La de Australia Quizá quede un poco A mí me gustó la de Australia Pero para gente Que le pudo quedar insuficiente Long Beach estuvo bastante bien En términos de Lo que es un urbano estrecho Entonces Si alguien que la quiera ver Por ahí pirateada Lo que sea Pues la va a aprovechar Las primeras 25 vueltas No porque son súper profesionales Pero el resto estuvo bastante bien Y la Indy Si lo vas a preguntar La siguiente carrera Es dentro de tres semanas Porque el calendario Se ha hecho con los pies Las primeras cuatro carreras Están todas separadas Por intervalos de tres semanas Entonces Las siguientes Dentro de tres semanas Se me echaron muy encima Las dos primeras Fueron como seguidas ¿No? O algo así De la Indy este año No, no Yo te digo Las cuatro primeras Todas ellas Tienen espacio De tres semanas Entre medias Todas ellas Ah, pues Qué raro No sé Igual fue sensación mía Como que se me echó Un poco encima No sé Este año no he podido Ver ninguna carrera ¿Cuándo es la Indy 500 Este año, Adri? ¿Tenemos ya fecha? Pues es el fin de semana Del 28 Espérate un segundo Lo voy a confirmar Antes de decir algo Concretamente El día 24 de mayo 24 de mayo Coño Coincide con el Realme de España ¿No? Exacto Creo que sí Vale, vale No, espérate un momento 29 de mayo Estoy en el calendario Que no les perdona Está gritándote Uno Te está faltando El respeto Por el chat Adrián Estás borracho Vienes a decir Mentiras Aquí al canal De Fons Vamos a decir La verdad Y nada más La verdad Que es domingo 29 de mayo Si fuera el 24 Sería un poco problemático 29 de mayo Es el día de la carrera Que coincide Con Mónaco Coincide con Mónaco Exacto Claro Siempre suele coincidir con Mónaco Pero eso me ha sorprendido un poco Como con España Que raro Suele coincidir con Mónaco Hay algún año que no Que es una semana antes Una semana después Pero normalmente estoy coincide Con el gran mismo de Mónaco De hecho En Estados Unidos Suele ocurrir Que es como el gran día Del motorsport Para ellos Porque tienes por la mañana Súper temprano Mónaco Luego tienes la Indy 500 Eso del mediodía Pasado al mediodía Y luego por la partida De la 6 de la 3 Tienes la Lascar En una carrera de 600 millas Que hacen en Charlotte Que es como otra mítica suya Así que tienen Todo el paquete completo Qué bueno Pues Adrián A ver si hacemos este año Como aquel año Que nos fuimos a un bar A verlo Hay una pantalla gorda Eso estuvo bien Estuvo guapo Esta fue la de La de Alonso De 17 puede ser Si Si fue Alonso Fue Alonso La de 17 Y vamos Contamos aquí la historia Fuimos Fuimos tú Javi ¿Quién más? ¿Quién más estuvo? Tú Javi A lo mejor los 4 solo No hubo nadie más Has dicho 3 personas Falta un cuarto Tú Javi y yo No y alguien más Hubo 4 por lo menos Hostia no me acuerdo Si tienes el cuarto Que nos perdone No me acuerdo Que nos perdone tío No me acuerdo Hostia Estuvo mal eh Hostia que esta fatal Bueno el caso es que fuimos a un bar Que estaba de puta madre en Madrid Era como un bar deportivo Que te cerraron una sala Y tenías tu pantalla y tal Y sillones Si Y creo que al mes cerró ese bar Si Al mes lo cerraron Es espectacular Y como Lo más que salió Y diciendo Joder esto hay que repetirlo Otras carreras Y cerró Yo recuerdo que mencioné Lo muy de puta madre Que estaba el bar Y lo que me sorprendía Es que un domingo Para la tarde Estuvieseis prácticamente vacío Es que tenía Tenía eso De las salas que había Había como A lo mejor 10-12 salas Y Estaba como la nuestra Y otra Porque también había Y además creo que había Un partido grande De fútbol ese día Entonces fue como Un poco triste Que tal Pero no sé si Si alguien conoce más Sports Bar De estos de Madrid Ahí me interesa Podemos reservar uno Y vernos ahí La carrera Pero joder Pero joder Y eso Que hay que repetirlo Para la Indy De este año Que tenemos a Montoya ¿No? Así de Si Evidentemente Los fans de la Formula 1 Recordan a Montoya Pues en efecto Montoya está haciendo Otra vez esta carrera La edad que arrastra Este hombre ya Que creo que tiene ya 47 años Va a hacer en mayo 47 años Y lo hace con más clara En otra vez Tercer coche Un chaval Un chaval Montoya Ah pero luego No lo hace mal Lo que pasa es que Solo corre esto al año Es un poco extraña La situación de Bueno Montoya está corriendo En resistencia ahora Entonces Lo que hace es Alternar el programa De resistencia Con hacer la De Indy Vinientos Que es un poco Lo que tiene la hora Porque la idea suya Es hacer Le Mans De estos años Ahora con realmente Hipercaria Por Le Mans Que es lo que le falta Para la triple corona Que el año pasado Hubo polémica Porque ganó El del MP2 No Ganó el de Turismos ¿No? Puede ser o ¿Cuál ganó exactamente? ¿Cuál 24 horas de más ganó? Como polémica Y dijeron No hombre Yo he ganado ya La triple corona Pero no lo dijo así Que hubo un poco de polémica Porque es que tampoco Él dijo directamente Ya he ganado la triple corona Pero dijo como Bueno he ganado las tres carreras Y se interpretó como Bueno Puede que fueran las 24 horas de Daytona O que fuese alguna clase No, no, no Fue Le Mans El MP2 El MP2 quizás La secundaria puede ser Pero bueno El MP2 O el top de Es que Le Mans Ganarla es ganarla Ganar la absoluta Claro O sea que puedes ganar la absoluta Con el MP2 Y abandonar los LMP1 Y contaría ¿No? Por poder Para ganar Ganar Le Mans Realmente si ganas una victoria de clase Estás ganando Le Mans Pero para lo que es Consideración de la triple corona Realmente tienes que ganar En la carrera De forma Sí Claro Que la triple corona Como no es un objeto físico Ni un título Escrito en cincel En una piedra Quiero decir Pues lo que te salga del pito O sea que la triple corona Puede ser ganarte la copa champiñón La copa Konami La copa Puede ser lo que tú quieras La triple corona Pero Lo que entendemos Lo que se entiende En el mundo del motor sport Es que la triple corona Es ganar las tres En su categoría absoluta Exacto En Formula 1 Y en Indy 500 No hay discusión Y en Indy car Pues oye Cosa que recordamos A la ganadora Ham Hill Es el ejemplo Que perseguía a Alonso En su momento Y bueno Montoya tiene La Indy 500 Que la ganó dos veces 2000 y 2015 En Monaco Que lo ganó en 2003 Falta Alemán Yo por eso siempre digo En el caso de Fernando Alonso Que sería muy bonito Que Fernando Compitiera temporalmente En la Indy car Para ganar el campeonato de Indy car Y tener la triple super corona Como llamo yo Que sería la de ganar Los tres campeonatos No es de ganar Los tres campeonatos Ojo eh Es que eso es una Eso es buena mierda O sea Sería el absoluto Indiscutible Dominador del triple Total eh O sea Y además realmente Para Aunque es posible Ganar la Indy 500 Haciendo solo la Indy 500 La gente que hace eso Es gente que tiene El culo pelado De estar en Indianapolis O sea Castroneves Lo hizo el año pasado El dio Castroneves Pero que claro Castroneves tenía Tres victorias en Indianapolis Y llevaba 20 años Correndo en Indianapolis Entonces Y casi le gana Palou Entonces Es algo en el que Si Puedes ganar Haciéndolo solo esto Si Pero necesitas haber Hecho esto Varias veces Si no Lo suyo es Hacerte la temporada entera Meterte en lo que es La dinámica del coche De los equipos De los rivales De los oponentes De las estrategias Y así ir a tiro fijo Claro Y aún con todo Lo hemos comentado Alguna vez Algún escenario tuyo Que dependes de tantísimas cosas De que sea el día correcto Que no te salga la amarilla Mil cosas La Indycar es una Es una lotería O sea Es muy lotería a veces ¿No? Las tal No pero el recaucio Yo te diría Lo que es el campeonato En sí Porque piensa que Por ejemplo Llevamos tres carreras De Indycar Y las tres Ha ganado Penske O sea Es lotería Pero puedes comprar boletos ¿Sabes? Claro Si al final Te entran Pues nada Adri Ah Una noticia Chorra Que quería comentar Quería que me La documentaras un poco más Porque no conozco El lore de este piloto Entonces creo que me lo expliques Pero ha salido ahora En Twitter Unas imágenes Que imagino que son de ayer Porque la carrera sería el domingo Del mundial de karting Me parece que es Europeo de karting No sé si sabes por dónde voy ¿Sabes por dónde voy? Sí, sí Sí, sí Como no sé mucho más Te pregunto a ti directamente Más o menos el contexto Es que un piloto Ruso Corriendo bajo Andrea Italiana Con licencia italiana No sé por qué razón No sé si por familia O por lo que sea En el podio Un chaval de 16 años Me parece que ha hecho que tiene Le ha parecido gracioso En el podio O sea insisto No se le ha visto Dentro del box Haciendo una broma Con un mecánico Que mi lectura sería diferente No En el podio Le ha parecido Buena idea Hacer un saludo Nazi De broma A lo que debería ser No sé Algún mecánico Algún familiar No sé a quién Le ha abierto Una investigación La FIA He leído No he llegado a ver la conclusión Se está investigando Si descalificarle tal Pero el equipo ya lo ha echado Si no me equivoco Así que Adri Documenta esto un poquito más Que tú sabes mejor Artem no sé qué se llama Yo tengo todavía que informarme Con mi experto del karting Tengo un experto del karting Que se encarga de decirme Quién es bueno Quién es malo Quién no vale ni tres duros Y es muy fiable Así que en ese sentido me fío Y que me diga quién es este señor Porque Tengo un cierto seguimiento del karting Pero te reconozco Que no está dominando Los resultados de este fin de semana O sea sí sé qué evento es Que además es el campeonato de Europa De lo que es OK Que es una de las principales Yo diría que la principal categoría Junior de kart Antes de subir a monoplazas O sea que no es poca monta Ganar esto Y bueno pues al chaval Evidentemente se le han debido De pelar los cables rojo y azul Para hacer semejante tontería Vamos al debate puro De la acción Más allá de conocer al piloto Es que Yo creo que hay contextos Quiero decir Todos podemos hacer bromas En privado Con la gente Y podría haber sido mala suerte Que lo hubieran filtrado Haciendo esa misma broma Dentro del box Una cámara indiscreta Y yo no diría Me parecería todo esto injusto Porque sería como en un contexto De privacidad Una broma Que se puede malinterpretar Hacerlo en el podio Es de tener muy pocas luces Te está viendo todo el mundo Es el momento en el que Te está mirando todo el mundo O sea quiero decir Yo no creo que este chico sea nazi No lo sé Adrián Yo No creo que este chico sea Eso es Es que creo que es tonto Entonces Pero hasta para ser tonto Hay que saber ser tonto Y no puedes hacer esto Encima de un podio Y menos siendo ruso Es que es como No se puede ser tan zenutrio Menos siendo ruso Aunque corra para jugar De italiana Y tal Bueno a ver Lo de la licencia italiana Es muy común en el karting Porque tengamos en cuenta Que Italia es como El centro neurálgico Del karting mundial Entonces muchos pilotos Viven en Italia Durante sus años en el karting Trabajan allí La mayoría de los circuitos O muchos circuitos top Son italianos No es extraño Incluso más allá Del contexto de la guerra Hay muchos pilotos extranjeros Que residen Y tienen licencia italiana Como tal antes Más que las de su propio país Muchas veces también Por quienes les pagan Por los equipos de karting Que tienen allí Y demás Etcétera Entonces no sé Específicamente Si este es Por el tema De la prohibición de Rusia O porque ya estaba allí No lo sé Pero igualmente Es que Joder Es que insisto O sea Hay muchas cosas Para las que tener 15 16 años Te puede excusar en la vida Muchas Que todos hemos sido Muy imbéciles Pero yo creo que Uno ya tiene que tener La cabeza en un sitio Determinado Como para saber Que encima de un podio Que vienes de ganar En una carrera Del campeonato de Europa De karting Te puedo hacer Esa imbecilidad Cuando están grabando No sé cuántas cámaras Viendo no sé cuantísima gente Y luego es que encima El tío se descojona vivo Como si fuera Una colegada ¿Sabes? Yo creo que el tío Evidentemente Creo que todo parte De contexto Insisto No creo que este chico Sea nazi No lo conozco Cuando nos dé Adri contestos Y luego Me cuento un día Y os comento Si el tío A lo mejor es nazi De verdad Lo dudo bastante Aunque me cuesta Hasta que haya nazis A nivel público De tal manera Pero bueno Es otro debate Pero Creo que el tío Hace el gesto Y rápidamente Se da cuenta ¿No? Hace clic en el cerebro Y dice Un momento Que acabo de hacer Que esto se va Esto tiene una interpretación Horrible Y Al final empieza a reírse Como para que Deja que es una broma Que yo creo que se evidencia Que es una broma Pero es que aún así Es tan torpe Es tan tonto Que al final Ha perdido su puesto En el equipo Yo creo que la FIA A lo mejor le meto Una sanción de X tiempo No sé cómo es actual En este tipo de casos Porque tampoco Hemos visto mucho Yo es la primera vez Que recuerdo Un piloto En un podio Hacer este gesto Yo Yo me creería Que le retiren La licencia Durante el resto del año Es bastante posible Algo así Que le impongan Algún tipo de Programa de reeducación De estos No creo que le hagan Un band de por vida Ni cosas de estas Que a lo mejor habrá Un que se O sea A band de por vida Le cayó aquel tío Que le tiró un karting Encima a otro ¿No? Un karting encima a otro Que fue Que se puso ¿Te acuerdas? Aquella que hubo El año pasó En karting Que fue No es que se tirase un karting Es que se le fue A darle de hostias Claro, claro O sea Pero primero Como que le quiso Medio tirar un karting encima Y luego se fue Como a darle de hostias Y ese tío sí que le va a manejar Y bien hecho O sea Eso es indiscutible Sí, sí Le tiró un trozo De El otro italiano Era que además El chico salió luego A pedir perdón Y yo De igual O sea Ese chico Tiene que estar fuera De él De él Es que además Era Esto lo comentábamos En su momento Era el hijo Del propietario del circuito Era uno de los circuitos Es uno de los circuitos De karting Más importantes del mundo Y ese circuito de karting Está por escrito De las competiciones FIA Ah, también le echaron Es que el padre También se metió Si no recuerdo mal El padre se metió Sí, sí, sí Claro, claro Es que ahí estuvo la movida Que se metió el padre También a repartir Y los campeonatos oficiales FIA mundiales europeos Ya no van a ese circuito Van otros campeonatos de karting Pero los de la FIA Sí, sí Que Luego por el chat Alguien diciendo No, es Lo hace de broma Se ríe después Que sí que da igual Si es que la cosa Al que tienes que saber Cómo hacer bromas Hay que decir Tú no puedes hacer bromas De muertos en un funeral No puedes hacer bromas De nazis Siendo ruso Encima Es como un agravante especial Y en el contexto Sociopolítico Que estamos ahora No, lo siento Entiendo que es una broma Porque evidentemente Yo creo que Si eres nazi O sea, no creo que sea nazi De verdad Repito Pero es que da igual Es como Hay sitios y sitios Y momentos y momentos Imagínate Imagínate que estás Con un piloto negro En el podio Y dices Me voy a poner una capucha Así de broma encima En plan Una capucha Soy humorista Semiprofesional Me voy a poner claro Es que quiero decir Hay que tener un poco de luces Y yo insisto Si esto hubiera sido Una imagen Que se le filtra Lo que se imagina De este tío De fiesta Con colegas Con tres copas encima Le haces saludos Con colegas Se escojona Estaríamos hablando Otra cosa Porque diría Un momento Esta es su privacidad Yo a ti En broma Adrián Cuando cortemos directo Te puedo hacer 1500 millones de chistes Y 1500 bromas Y tú y yo reírnos Porque tú y yo nos conocemos Somos amigos Y la mitad son denunciables Pero porque tú y yo Somos colegas Pero cuando estás en público Con todas las cámaras Encima tuya En el momento del podio Claro Que por si das por hecho Que una persona Por defecto Tiende a tener un mejor gusto A la hora de hacer bromas Puede tener un peor gusto A la hora de hacer bromas Y puede ser más edgy Puede ser un poquito más Porque yo también Tengo colegas Que de repente Han hecho tal Y han levantado la mano Y es como Vale ok Pero o sea Puede pasar No te puede pasar En un podio ¿Vale? O sea Lo piensas o no realmente Incluso aunque no lo pienses Es que quedas peor Porque por hacer una gracieta Has quedado como un imbécil Vas a perder tu puesto En un equipo importante De carreras Y a lo mejor Vete a hacer cuando vuelves a correr O sea Es que es todo mal Ni siquiera te van a aplaudir Los nazis Porque te ha reído después Si hubieras mantenido el saludo Pues a lo mejor Te llevas el apoyo de ellos ¿No? A lo mejor te dicen Mira un Queda un ¿Cómo se usa el lenguaje? Estos camaradas ¿No? O mierdas así que dicen O sea Nos queda un camarada Por lo menos te llevas el apoyo Ni siquiera ¿No? Has quedado como mal Con todo el mundo Exacto O sea ¿Cómo puedes saber Cuando va en serio? Por ejemplo El gimnasta aquel Que llevaba la Z Puesta aquí Con cinta aislante En el mono Que es el símbolo De resistencia rusa ¿No? ¿Cómo es? Es el logotipo Que utiliza el armamento Todas las milicias rusas Dentro de Ucrania De la invasión Y se ha convertido un poco Como en su símbolo De la invasión a Ucrania De la desnazificación Entonces Él llevaba la Z en el S Y bueno pues Sabes que eso Una broma no es ¿Vale? No, no Eso sabes que es un símbolo Es un mensaje Que es otra historia Exacto Entonces seguramente Ese deportista Así que tengo una vinculación Tal ¿Hasta qué punto Los deportistas rusos Tienen que hacer X cosas Con tal de no terapresar De su país? Es otro debate Pero Sí, porque Alguien me mencionó Lo de las declaraciones Aquellas de Mazepinde Diciendo de que Que era cultura De la cancelación Lo de las sanciones De los deportistas rusos No macho Tu país está invadiendo otro Esto no es cultura de la cancelación No, no, no No has hecho un chistecito en internet Esto es Tu país está invadiendo a otro Y encima en tu caso Especialmente Tu padre es un socio Del señor que está haciendo eso Entonces Escúchame Es que Es que no son socioditos Sino que el padre Y él El propio Nikita Mazepin Son objeto de sanciones Por parte de Estados Unidos Y otros países Por vinculación directa con Putin Es que la movida de O sea que En general El debate del tema Mazepin Ya se hizo en su día Pero es que el tema Mazepin es El patrocinador Por el que estabas aquí Ya no está Me la pela que seas ruso Que servio Tú vas fuera Automáticamente no hay nada Que me vincula A tenerte en el coche Y yo creo que Gunter Steiner Y el equipo Haas En general Estaban deseando Deshacerse de Mazepin Estaban deseando En el momento que ya no estaba En la obligación contactual Es que imagino que tardaron Entre 10 y 12 segundos En llamar a Mazepin Y decirle fuera Pero Lo bueno de todo esto Es que podíamos suponer Que Mazepin era un capullo Pero ahora sabemos Que es un capullo Por lo tanto Todos tranquilos Sí, sí, sí O sea que decir A ver Que yo entiendo La situación de dolor De tal Pero ha querido Generar un discurso De que le han echado En función de su nacionalidad Y no En su caso Se va de la Fórmula 1 Por lo mismo Por lo que entró Por su padre Y por la marca Que le he patrocinado Ya está O sea Entra y sale por lo mismo No por ser ruso Entra por ser hijo de Y sale por ser hijo de Ya está Pero eso Que planteaba el caso Porque me decían por Twitter No, es que No sabemos A lo que se están obligando A decir en Rusia De cara al extranjero Y yo sinceramente No creo que nadie Esté obligando a Anikita Mazepin A decir qué cosas O sea Una cosa es que Que a salvar culo Digamos Entiendo la posición De Anikiviat Que Kiviat Sí que comentó Porque ahora ya creo Que no es ni piloto Observa de Alpine Kiviat Creo que ya ha salido Por completo la estructura Y sí que comentó Que no eran aceptables Las condiciones Que les estaban poniendo A la FIA Para seguir Y por eso Como que se iba a tomar un año Y yo sí que ahí Estoy de acuerdo con Kiviat Me refiero Hubo un momento En el que la FIA Básicamente les pedía A todos los pilotos rusos Y bielorrusos Que Reconocieran públicamente Su animadversión Por lo que se estaba haciendo En En Ucrania Que firmaran Como un manifiesto De De que estaban en cota Tal Y que aún así Con eso Con las repercusiones Que eso te puede traer En tu país Para tus familias y amigos Y que aún así Podrían seguir Quedándose sin competir Porque Podrían cambiar las cosas O sea Eso sí es verdad Que fue para mí Una mala broma de la FIA O los baneas O no los baneas Pero tú no puedes pedirle A los pilotos Que se pongan públicamente En contra del Gobierno de su país Porque eso es peligroso Sobre todo en un país Con carencias democráticas Como Rusia Y además decirles Es que encima Te puedes quedar sin asiento igualmente Porque a ver qué equipo Le fichas Ya no Ya no para ellos Ya no he hecho Pero para ellos Para sus familias Claro que claro Para sus familias Es que estás diciendo No Ponte públicamente ahí en contra Que además Con eso Igual tampoco conduces Es que tío Ok ¿Qué equipo iba a fichar este año? O sea ¿Qué equipo de cualquier categoría De motores por Iba a fichar un ruso este año? Sabiendo esto Da igual lo que diga públicamente Si es que Podría ser que lo banearan O sea Me pareció bastante mal Yo ya dije en su momento Que o lo baneas O no lo baneas Pero no puedes No puedes hacer eso Bueno Ha dado al final un poco La misma postura Pero más de esos la yo Que digamos Que es lo que ha permitido correr Por ejemplo A Smolian en F3 Por ejemplo Sí ¿Qué dijo? Smolian no se ha pronunciado ¿O qué? No al final Afirmó lo que sea Que le han dicho de firmar No ha dicho absolutamente Nada en público al respecto Y al final Pues han dado el visto bueno Para correr con MPMotors Por así que Pues sí Es una pena Porque luego la gente dice Ah que están pagando Evidentemente Esto es una guerra ¿Vale? Y el mundo occidental Digamos Europa y Estados Unidos Como grandes ejes Han decidido contestar a Rusia Con sanciones económicas Y globales Antes que con misiles Cosa con la que estoy A favor La verdad Mientras siga Lo vamos a pagar nosotros A nivel económico un poquito Pero bueno Al menos Nos tiran una Una bomba a la cabeza Que quieras que no Pues empezar Creo que a nivel de guerra Prefiero esto Que es injusto Por supuesto En todas las guerras Al final Las víctimas somos Nosotros ¿No? Los que no hemos hecho Una guerra económica Es una guerra Es una guerra económica Que la prefiero A una de misilacos La están aguantando Los ucranianos En ese momento Pero bueno Adri Una hora cuarenta minutos Te tengo Y luego tienes una reunión Me vas a matar Sí Así que Si quieres añadir algo más Si quieres que hablemos De algo más De tu vida Y si no No te quito más Amigo No nada más En general Muy bien estar por aquí Como siempre Que me hagas aquí un huequecito En este rincón de internet Tan maravilloso Para divulgar Sobre historias y cosas Me ha costado traerte Porque últimamente Me he estado dando largas Yo lo he pasado un poco mal Sí Es que tengo muchas Tengo muchas pretendiendas Y pretendiendas Como me ha pedido Adrián Antes que te querías pasar por aquí Ahora ya te vas con otros streamers Vale Todo vale Todo vale Pero bueno Igualmente nada Que tienes que venir un día a mi canal Por cierto Que tengo pendiente Tengo que buscarte un hueco algún día Porque tengo para Tengo una sección de entrevistas En profundidad ¿O entrevistas? Entrevistas En charlas con Amago de profundidad Entonces ¿Qué no sabes de mí? A día de hoy Pero yo te lo cuento Exacto Para que todo el mundo Lo sepa además Vas a estar A la calle de tus calzoncillos Pero bueno Eso que era Que haces por detrás Me por aquí Un placer Y Casi no lo he mencionado antes Por cierto Pero bueno Hago directos en Adri Fernández Motor No sé si haré directo hoy Pero bueno Ya os avisaré por Twitter Que me podéis seguir en Twitter realmente Si sois muy amables Y nada Eso Como siempre un placer Ah Y creo que lo que está antes Está en el aire Que la carrera de Indica Siguiente es dentro de 3 semanas En Barber En 1 de mayo Así que Hay que decir también Si por lo que sea Os la pela el motor Adri también dice Cuando se pone a hablar de Eurovisión ¿Vale? Que igual os la pela más o no Entonces ya tenéis que Ya podéis decir Si os la pela muchísimo Eurovisión Yo os recomiendo Posponer el follow a junio La verdad Claro Ahora viene la época gorda ¿No? De Eurovisión Claro Oye Oye Bielorrusia y Rusia No ¿No? Bielorrusia lleva ya Desde el año pasado Baneada Pero porque Su tele se metía El gobierno se metía por medio Con la selección de su televisión Llevaron una canción política Una historia Y Rusia Sí Rusia este año Les han echado de todo De Eurovisión De todo Entonces obviamente No van a competir Ni este año Ni Y vete a saber cuándo Es un poco como pasa en Fórmula 1 Va a ser un poco como lo de Como lo de Yugoslavia Cuando se echaron en el 92 Que no volvieron hasta 12 años después Sí, sí Pues nada Que les vaya bien A Eurovisión A ver este año Españita A mí me gusta Me gusta esta de Perreo Es la que menos me gustaba de todas Pero me gusta Es competitiva Y yo creo que Agárrense Que a lo mejor vienen curvas Yo se lo digo eso Yo era Yo era Team Tanchueiras La de la Teta tampoco me disgustaba A Rigoberta Pero esta tampoco me disgustaba Es que quiero decir Es muy como tú dices Es muy competitivo Es muy de poder ganar Porque al final es musiquita Reggaetoncito Un poquito Y Sí Pero además está muy bien hecho O sea, lo que tienen presentado Para llevar a Eurovisión Está muy bien pensado Muy bien planeado Y no hay mucho de ese estilo Este año ¿No? Ah, pero es un estilo Que suele hacer a ver todos los años Lo que pasa es que no hay muchos ejemplos Ahora este año Solo nosotros Sí, hay mucha canción lenta O mucha pop normal O sea, hay canciones buenas Pero que no son todas Hay muy pocas de estas súper movidas Entonces eso le va a venir bien Le doy por aquí uno súper agresivo Slow Mo No sé si será buena Pero por lo menos destacará Porque menudas baladas putrefactas hay Yo como fan de las baladas Me he sentido bastante atacado En este momento ¿Por qué? Porque yo soy más meloso Que un tarromiel Pero Ay, pues va a haber más de una Que te va a gustar entonces Sí, sí, sí Yo soy muy melosito Yo Me pones un señor Una señora cantando lento Y como le metes dos melodías Un poquito tal A mí me tiene ya O sea Por eso esperaba Con la carita empapada Adrián O sea Yo ahí me caigo Pero Pero bueno Sí, sí Fonsi Pues no, no A mí No conocéis mi variante Mi variante Ascari Adrián Que eso Que muchas gracias Por pasarte un día por aquí En este En este para nada Por leídos y lo que surja En esta otra cosa Totalmente diferente Que hemos presenciado hoy Y Nada Que eso Que nos volvemos a ver pronto En tu canal Cuando quieras Tú ya sabes que tú me escribes Y hago un ratito de saco Últimamente me están saliendo Muchos eventos En general O sea En mis Cuatro o cinco años Como creador de contenido Me habían propuesto Tres cosas Y en dos meses Llevo como quince cosas propuestas Como de repente Se ha juntado todo ¿Sabes? Y yo tan contento Oye No sé Mola Estas cosas Pero bueno Adri Hablamos Chat Gracias a todos por pasaros ¿Vale? Igual esta noche Queda otro directo por aquí Echándose un kirby Igual me he echado un kirby Que no te llamas lo compré Está bastante bien aquí Ya os aviso Voy avisando por Twitter Os quiero muchísimo Cuídense ¡A luego Adri! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.